Capítulo 35 Estaba lloviendo cuando salió del edificio, y el cielo tenía un sucio y mate color de esmeril. Los soldados en la plaza habían buscado refugio en sus barracas y las calles estaban desiertas. No había vehículo alguno a la vista y Escarlata comprendió que tendría que efectuar a pie el largo trayecto hasta su casa. El efecto del coñac se disipaba conforme proseguía su caminata. El frío viento la hacía estremecerse y las heladas gotas parecían penetrar como puntas de agujas en su cara. La lluvia no tardó en calar la fina capa de tía Pity, formando espesos pliegues mojados sobre su cuerpo. Sabía que el vestido de terciopelo iba a quedar hecho un guiñapo, y en cuanto a las plumas de gallo del sombrero, estaban ya tan caídas y despeinadas como cuando su verdadero propietario la sostentaba en el encharcado gallinero de Tara. Los ladrillos de las aceras estaban rotos, o bien habían desaparecido completamente. En esos trozos, el barro le llegaba hasta el tobillo y los zapatitos de Escarlata se quedaban pegados en él como si fuese goma, hasta desprendérsele de los pies. Y cada vez que se inclinaba para ponérselos de nuevo el borde de su falda se metía en el barrizal. Ni siquiera trataba ya de evitar los charcos, sino que pasaba por ellos resignadamente, arrastrando tras ella la pesada falda. Sentía como el refajo y los largos pantalones, empapados también, se le agarraban a los tobillos, pero ya no le importaba dejar inservibles las ropas en las que tantas esperanzas había cifrado. Estaba helada, descorazonada y desesperada. ¿Cómo podía regresar a Tara y verse con los suyos después de sus optimistas promesas? ¿Cómo decirles que todos tenían que irse a donde pudiesen? ¿Cómo podría dejarlo todo, los rojos campos, los altos pinos, las oscuras tierras de fondo pantanoso, el silencioso y pequeño cementerio en donde yacía enterrada Ellen a la sombra de los cedros? El odio que sentía por Red abrasaba su corazón mientras avanzaba con esfuerzo por el resbaloso camino. ¡Qué ser más despreciable era! Esperaba de corazón que lo ahorcasen para no tener que encontrarse nunca frente a frente con quien había presenciado su vergüenza y su humillación. Claro está que él hubiera podido sacar el dinero si hubiese querido. Ahurcarlo era poco. Gracias a Dios no podía verle ahora, con los vestidos chorreando el pelo deshecho en mechones y castañeando los dientes. ¡Qué horrible debía de estar! Y cómo se hubiera reído él. Los negros junto a quienes pasaba le dirigían insolentes sonrisas y se reían entre ellos después, mientras ella tropezaba y resbalaba en el lodo, deteniéndose con fatigosa respiración para calzarse nuevamente el zapato. ¡Cómo usaban reírse! ¡Cómo se atrevían a mirar insolentemente a Escarlata O'Hara de Tara! Habría de vivirlo bastante para verlos azotados hasta que la sangre corriese por sus espaldas. ¡Qué seres absurdos eran los yankees al dejarlos libres para que tomaran chacota a los blancos! Conforme descendía la calle Washington, la perspectiva se hacía tan desolada como su propio corazón. Nada había en ella de la animación y alegría que había observado en la calle Pitchtree. Muchas bellas casas se levantaban antes en la calle Washington, pero pocas estaban reconstruidas ahora. Ahumados cimientos y solitarias chimeneas negras, conocidas por el nombre de centinelas de Sherman, aparecían con desoladora frecuencia. Senderos en los que ya crecía la hierba conducían a lo que habían sido magníficas mansiones, a viejos jardincillos que Escarlata conocía también, cubiertos ahora de hierbas secas, a peldaños para subir a los carruajes que ostentaban nombres tan familiares para ella, a postes para atar los caballos que jamás volverían a sentir el brazo de las riendas. Viento frío y lluvia, barro y árboles desnudos, silencio y desolación. ¡Qué mojados tenía ahora ella los pies y qué interminable era el camino hasta su casa! Oyó un chapoteo de cascos equinos tras ella y se apartó un poco en la estrecha acera para evitar más salpicaduras de barro sobre la capa de tía Pitipat. Un cochecillo de dos asientos tirado por un caballo ascendía lentamente la calle. Se volvió para mirarlo, resuelta a rogar que la llevasen si la persona que conducía era blanca. La lluvia le enturbiaba la visión cuando el cochecillo la alcanzó, pero observó que el conductor atisbaba por encima de la lona encerada que se extendía desde el tablero del pescante hasta su barbilla. Había algo familiar en esa cara, y cuando ella se detuvo y avanzó hacia el centro de la calle para verlo de más cerca, el hombre tosió con cierto embarazo, y una voz muy conocida exclamó con acento de júbilo y de asombro. —¡No me diga qué es la señora, Escarlata! —¡Oh, señor Kennedy! —gritó chapoteando al atravesar la calle, para apoyarse sobre la enlodada rueda, sin preocuparse ya de lo mucho que se ensuciaría su capa. —¡En mi vida me he alegrado tanto de ver a una persona como usted ahora! Él se ruborizó de placer por la evidente sinceridad de sus palabras, apresuró a escupir un chorro de jugo de tabaco al otro lado del carruaje, y saltó ágilmente al suelo. Estrechó la mano de la joven, y levantando la cubierta de lona la ayudó a subir al coche. —Escarlata, ¿qué hace usted sola por este distrito? No sabe usted que es peligroso en estos tiempos, y está usted chorreando. Tenga, arrópese los pies con la manta. Mientras él la atendía con pequeños cacareos como de gallina, ella se entregaba al deleite de que la cuidasen. Era agradable tener junto a sí a un hombre que la atendiese y la riñese cariñosamente, aunque fuese esa especie de solterona con pantalones que era Frank Kennedy. Y resultaba mucho más apetecible después del brutal tratamiento de Red. ¡Qué placer daba ver una cara de su propio condado cuando se hallaba tan lejos, muy lejos de su hogar! Él iba bastante bien vestido, observó, y el cochecillo era nuevo también. El caballo parecía joven y bien alimentado, pero Frank aparentaba ser más viejo de lo que era. Más viejo que en la noche buena en que estuvo en Tara con sus soldados. Estaba flaco y curtido por los elementos, y sus ojos amarillentos se veían acuosos, hundidos en pliegues de carne blanduzca. Su barba color de canela parecía más escasa que nunca, estriada por regueros de jugo de tabaco y desigual como siempre, debido a su costumbre de tirar de ella incesantemente. Pero se mostraba vivaz y contento en contraste con las señales de tristeza, preocupación y cansancio que Escarlatta advertía en todos los rostros. ¡Qué placer es para mí verla! —dijo Frank con calor. —No sabía que estaba usted en la ciudad. Vi a la señorita Pitipad la semana pasada y nada me dijo de su llegada. ¿No ha venido nadie de Tara con usted? Pensaba en Suelen, el viejo tonto. —No —dijo ella envolviéndose en la confortable manta y subiéndosela hasta el cuello. —Vine sola, y no envié ningún aviso a tía Pitipi. Con un chasquido de la lengua contra el paladar, Frank arreó al caballo, que siguió su cuidadosa marcha por el resbaladizo arroyo. —¿Y los de Tara están todos bien? —Sí, bastante bien. Debía pensar en algún tema de conversación, pero le era difícil. El fracaso había entorpecido su cerebro, y lo único que pensaba era arroparse en la manta y decirse a sí misma. —No quiero pensar en Tara ahora. Pensaré más tarde cuando no me sea tan doloroso. Si pudiese dar pie a Kennedy para que hablase de algo durante todo el camino, ella no tendría que hacer más que murmurar discretas palabras de asentimiento hasta llegar a casa. —Señor Kennedy, ha sido una sorpresa verle. Ya sé que no me he portado bien no escribiendo a los amigos, pero no sabía que estaba usted en Atlanta. Me parecía que alguien dijo que estaba en Marietta. —Tengo negocios en Marietta, muchos negocios. ¿No le contó a la señorita Suelen que yo tenía una tienda? Escarlata recordaba vagamente que Suelen mencionó algo acerca de Frank y de una tienda, pero nunca se fijaba mucho en lo que Suelen decía. A Escarlata le bastaba saber que Frank vivía y que pronto se llevaría a su hermana. —¡Ni una palabra! ¿Tiene usted una tienda? —¡Qué listo es usted! —mintió. Pareció algo ofendido de que Suelen no hubiese publicado la noticia, pero la lisonja le animó. —Sí, tengo una tienda, una buena tienda, creo yo. La gente me dice que he nacido para comerciante. Y se rió complacido, con esa risita parecida a un cloqueo que a ella le parecía siempre tan cargante. —¡Qué vanidos imbécil! —pensó. —¡Ah! Usted tendrá éxito en cualquier cosa que quiera emprender, señor Kennedy, pero ¿cómo logró usted instalar la tienda? Cuando le vi a usted en las penúltimas Navidades me dijo que no tenía ni un céntimo. Frank tosió un poco para despejarse la garganta, se arañó la barba y sonrió con su sonrisa nerviosa y tímida. —Es una larga historia, Escarlata. —¡Alabado sea Dios! —pensó ella. ¿Acaso durante todo el resto del trayecto? Y en voz alta dijo. —¡Cuénteme, cuénteme! —¿Se acuerda usted de cuando estuvimos la última vez en Tara buscando provisiones? —Bueno, pues, poco después pasé al servicio activo. Quiero decir, a pelear de verdad. Se acabó para mí ser comisario de intendencia. Poco se necesitaba esta comisaría, Escarlata, porque no podíamos encontrar nada para el ejército. Y decidí que el lugar para un hombre sano era la línea de combate. Bueno, pues, me incorporé a la caballería y luché durante algún tiempo hasta que recibí un balazo en el hombro. Pero parecía estar muy orgulloso de ello. Y Escarlata hubo de exclamar. —¡Terrible! —¡Oh, no lo fue mucho! Era una herida superficial —dijo él con fingida modestia. Me enviaron a un hospital en el sur y cuando estaba casi repuesto, vinieron los invasores yanquis. Allí sí que se armó un jaleo. Nos avisaron a última hora y todos nosotros, los que podíamos andar, ayudamos a sacar de allí los depósitos del ejército y el equipo del hospital para llevarlo junto a la vía y ponerlo en el tren. Teníamos un tren ya casi enteramente cargado cuando los yanquis entraron por un extremo de la ciudad y nosotros nos marchamos por el otro tan deprisa como pudimos. Fue triste ver, desde el techo de los furgones en donde estábamos sentados, como los yanquis quemaban todo lo que tuvimos que dejar en la estación. Fíjese, Escarlata, quemaron por lo menos un kilómetro de material amontonado por nosotros junto a la vía. Nosotros escapamos a duras penas. Por poco... ¡Terrible! Sí, esta es la palabra. ¡Terrible! Nuestras tropas habían vuelto ya a Atlanta por entonces y ese tren fue enviado aquí. Bueno, la guerra no tardó en terminarse y, bien, había cantidades de loza, de catres, de colchones y de mantas que nadie reclamaba. Bueno, supongo que legalmente pertenecían a los yanquis. Creo que eso fue lo que se combinó cuando la rendición. ¿No es así? Sí, eso creo, dijo Escarlata distraídamente. Iba entrando en calor y se amodorraba poco a poco. No sé si hice bien. Por lo que yo veía, todo ello no iba a servir de mucho a los yanquis. Lo probable es que lo quemasen. Y nuestras gentes habían pagado su dinero para adquirirlo y estimé que debía volver a la confederación o a los confederados. ¿Comprende lo que quiero decir? Sí. Me alegro de que eso esté de acuerdo conmigo, Escarlata. En cierto modo, tenía un peso sobre mi conciencia. Muchas personas me han dicho, no te preocupes, Frank, pero yo no me atreví a levantar la cabeza si juzgase que lo que he hecho no estaba bien. ¿Le parece que hice bien? Naturalmente, dijo ella sin saber realmente lo que Frank le estaba contando. ¿Por qué le atormentaba la conciencia? Cuando un hombre llega a la edad de Frank, debe haber aprendido ya a no preocuparse de cosas que no importan nada. Pero él siempre fue algo nervioso y remilgado y tenía cosas de vieja solterona. Me alegro mucho de que usted lo diga. Después de la rendición, lo único que yo poseía eran diez dólares en plata y nada más. No sabía verdaderamente qué hacer, pero me gasté los diez dólares en poner un tejadillo a una tienda desvencijada que había en Five Points. Y trasladé allí el equipo del hospital y comencé a venderlo. Todo el mundo necesitaba camas y colchones y loza y yo lo vendía todo barato porque estimaba que eran cosas que eran tan mías como de los demás. Pero hice algún beneficio y compré más mercancías y la tienda marcha muy bien. Esperó ganar mucho dinero con ellas y las cosas se arreglan. Al oír la palabra dinero, la mente de Escarlata se despejó y quedó clara como el cristal. ¿Dice usted que ha ganado dinero? Al ver su interés, Frank se esponjó visiblemente. A excepción de Suelen, pocas mujeres le habían mostrado más que la acostumbrada cortesía. Y era lagüeño tener a una belleza como Escarlata, admirada y pendiente de sus palabras. Disminuyó el paso del caballo a fin de poder relatar toda la historia antes de llegar a la casa. No soy millonario, Escarlata, y considerando el dinero que poseía antes, lo que tengo ahora resulta poco. Pero he ganado mil dólares este año. Por supuesto, quinientos sirvieron para comprar nuevos géneros, reparar la tienda y pagar el alquiler. Pero he sacado quinientos dólares limpios de polvo y paja, y como las cosas mejoran ciertamente, pienso sacar dos mil el año próximo. Y no me vendrán mal, ¿sabe usted? Porque tengo otro negocio. A la mención del dinero, el interés de la joven se había despertado. Bajó las espesas y gruesas pestañas para que velasen sus ojos, y se acercó a él algo más. ¿Qué quiere decir eso, señor Kennedy? Él se echó a reír y sacudió las riendas sobre el lomo del caballo. Me parece que la estoy aburriendo al hablar de negocios, Escarlata. Una joven bonita como usted no necesita saber nada de negocios. ¡Qué majadero! ¡Oh! Ya sé que soy muy tonta con respecto a los negocios, pero me intereso tanto por sus asuntos. Le ruego que me lo cuente todo, y ya me explicará lo que yo no entienda. Bueno, mi otro negocio es un aserradero. ¿Un qué? Un taller para cortar y alisar madera. No lo he comprado aún, pero voy a hacerlo. Hay un individuo llamado Johnson, que tiene uno muy arriba de la calle Pistri, y está con muchas ganas de venderlo. Necesita dinero contante inmediatamente, y está dispuesto a venderlo y a continuar dirigiéndolo por un jornal semanal. Es uno de los pocos molinos de aserrar que hay en este sector. Los yanquis destruyeron la mayor parte. Y el que posea hoy un molino de esos posee una mina de oro, porque se puede pedir por la madera el precio que le dé a uno la gana. Los yanquis quemaron aquí tantas casas que no hay bastante para cobijar a la gente, y todo el mundo está loco por construir. La gente se vuelca ahora sobre Atlanta. Acuden todas las personas de los distritos rurales que no pueden cultivar sus fincas sin negros. Le aseguro a usted que Atlanta va a ser muy pronto una gran ciudad. «Necesitan madera para hacer casas, y por lo tanto yo voy a comprar ese taller tan pronto como... como... bueno, tan pronto como me paguen algunas cuentas que me deben. Dentro de un año, a estas fechas, habré de respirar libremente con respecto al dinero. Me... me figuro que ya sabe usted por qué tengo tanto empeño en juntar dinero muy pronto, ¿no es así?» Se ruborizó y cacareó otra vez. «Piensa en Suelen», adivinó Escarlata con desagrado. Por un momento consideró la posibilidad de pedirle que le prestase trescientos dólares, pero rechazó fatigada la idea. Frank Kennedy quedaría confuso, balbuciría una disculpa, pero no se los prestaría. Había trabajado mucho para ganarlos y poderse casar con Suelen en la primavera, y si daba el dinero su boda se aplazaría indefinidamente. Aún si ella procuraba explotar sus simpatías y sus deberes hacia su futura familia, y obtenía la promesa de un préstamo, sabía que Suelen no habría de permitirlo. Suelen se inquietaba cada vez más por el hecho de que se estaba convirtiendo en una solterona, y habría de remover cielos y tierra para impedir que nada retrasase su boda. ¿Qué tenía aquella niña siempre quejumbrosa para que este viejo imbécil tuviese tantos deseos de proporcionarle un nido? Suelen no se merecía un marido enamorado y los beneficios de una tienda y de un aserradero. Tan pronto como Suelen pusiese las manos en un poco de dinero, comenzaría a darse un tono insoportable y jamás contribuiría con un céntimo al sostenimiento de Tara. ¡Ah! Solo pensaría en lo afortunada que era al haber podido marcharse de allí, y nada le importaría que vendiesen Tara en subasta por no pagar los impuestos, si tenía vestidos bonitos y podía ya anteponer el título de señora a su nombre. Al reflexionar brevemente, Escarlata sobre el seguro por venir de Suelen, y el suyo y el de Tara tan precarios, llamó en ella una viva ira por las injusticias de la vida. Ella iba a perder todo lo que tenía, mientras que Suelen... Repentinamente, nació en ella una resolución. Ni Frank, ni su tienda, ni su taller de madera serían para Suelen. Suelen no los merecía. Sería ella misma quien los tendría. Pensó en Tara y se acordó de Jonas Wilkerson, venenoso como una serpiente cobra al pie de los peldaños del pórtico, y se agarró a la última pajita que flotaba por encima del naufragio de su vida. Rhett había fallado, pero el señor le había proporcionado a Frank. —¿Pero puedo conseguirlo? Sus dedos se apretaban mientras contemplaba la lluvia sin verla. —¿Podría yo lograr que olvidase a Suelen y me propusiera casarnos ahora, enseguida? Si casi puedo hacer que me lo propusiese Rhett, estoy segura de conseguir que lo quiera Frank. Recorrió con los ojos su figura, pestañeando. —Ciertamente no es ningún Adonis —pensó fríamente—, y tiene muy mala dentadura, y le huele el aliento, y tiene edad para ser mi padre. —Además es nervioso, tímido, cándido, y posee toda una serie de defectos. Pero al menos es un caballero, y creo que podría tolerar mejor la vida con él que con Rhett. Por lo menos, lo manejaría mucho más fácilmente. De todos modos, los mendigos no podemos escoger. Que se tratara del prometido de Suelen, en nada perturbaba su conciencia. Después del colapso moral completo que le había conducido a Atlanta y a Rhett, el hecho de apropiarse el prometido de su hermana le parecía una vagatela de la que no valía la pena preocuparse. Con el resurgimiento de nuevas esperanzas, su espina dorsal se le enderezó y olvidó que tenía los pies fríos y mojados. Miró a Frank tan fijamente, contrayendo las pupilas, que éste pareció alarmarse, y ella bajó la mirada instantáneamente recordando las palabras de Rhett. —He visto ojos como los suyos por encima de una pistola de duelo. No despiertan ardor en el pecho masculino. —¿Qué le pasa, Escarlata? ¿Se ha enfriado usted? —Sí —contestó como si estuviese vencida. —¿Le importaría? —vaciló tímidamente. —¿Le importaría que metiese la mano en el bolsillo de su abrigo? Hace mucho frío y mi manguito está empapado. —¿Cómo? —Claro que no, y no lleva usted guantes. ¡Qué bárbaro he sido pasando el tiempo así, charlando tanto, cuando debe usted estar helada y deseando sentarse junto a la lumbre! ¡Arre, Sally! Y, por cierto, he charlado tanto que me he olvidado de preguntar qué hacía usted en este barrio con un tiempo así. —Estuve en el cuartel general Yankee. Contestó sin pensarlo. Las cejas de Frank se elevaron asombradas. —¿Pero qué me dice usted, Escarlata? —¡Los soldados! —¡María, madre de Dios! ¡Hazme inventar una buena y plausible mentira! —pensó ella apresuradamente. No convenía en modo alguno que Frank supiese que había ido a ver a Red. Frank tenía red por un gran canalla, quien era peligroso que las mujeres decentes hablasen siquiera. —Fui allí... Fui allí para ver si... Si alguno de los oficiales quería comprar bordados de fantasía hechos por mí para enviar a sus esposas. Bordó muy bien. Él se recostó contra el respaldo. Su indignación luchaba con su asombro. —¿Fue usted a ver a los Yankee, pero Escarlata? Jamás debió usted... Seguro que su padre no lo sabe. Seguro que la señorita Pitipat... ¡Oh! Me muero si se lo dice a esta tía Pitipat. Exclamó ella con verdadera ansiedad y estalló en lágrimas. Era fácil llorar, porque se sentía entumecida y muy desgraciada. Pero el efecto fue maravilloso. Frank no se habría sentido más embarazado e impotente si ella hubiese comenzado a desnudarse. Hizo chasquear la lengua contra sus dientes murmurando. —¡Oh! ¡Oh! Y esbozando hacia ella indecisos gestos. Por su mente cruzó la atrevida idea de que Escarlata debía reposar la cabeza sobre su hombro y que él le daría palmaditas cariñosas. Pero no había hecho jamás una cosa así y no sabía cómo conseguirlo. Escarlata O'Hara. Tan bonita y tan mimada Escarlata O'Hara. La más orgullosa de las orgullosas. Tratando de vender su labor a los yanquis. Su corazón ardía de indignación. Ella continuó sollozando, murmurando unas cuantas palabras de vez en cuando. Y él entonces acertó a comprender que las cosas no marchaban bien en Tara. El señor O'Hara todavía estaba trastornado. Y no había provisiones bastantes para tanta gente. Por esto ella había tenido que venir a Atlanta a fin de ganar algún dinero para ella y para su niño. Frank hizo chascar la lengua otra vez. Y descubrió súbitamente que la cabeza de ella reposaba sobre su hombro. No sabía cómo estaba allí. Pero estaba. Desde luego no era él quien la había puesto así. Pero tenía Escarlata sollozando contra su pecho flaco. Lo que era una excitante y nueva sensación para él. Le dio unos golpecitos en la espalda. Delicadamente al principio. Pero al ver que ella no protestaba se sintió atrevido y lo hizo con más firmeza. Pobre mujercita. Tan femenina y aniñada. Y qué valiente al tratar de ganar dinero con sus labores de aguja. Pero eso de tener tratos con los yanquis, eso era ya demasiado. No se lo diré a la señorita Pitipad. Pero tiene usted que prometerme, Escarlata, que nunca más volverá a hacer una cosa así. Es un escándalo que una hija del padre de usted... Los verdes ojos de Escarlata buscaron los suyos con expresión implorante. Pero señor Kennedy, tengo que hacer algo. Debo cuidarme de mi pobrecito niño. Y no hay nadie que se ocupe de nosotros ahora. Es usted una mujercita valiente. Pero no me gusta que haga usted una cosa así. Su familia se moriría de vergüenza. ¿Qué debo hacer entonces? Los húmedos ojos de Escarlata le miraron como si él fuese infalible y ella estuviese pendiente de sus palabras. Bueno, en este momento no sé, pero ya se me ocurrirá algo. Oh, ya sé que sí. Es usted tan inteligente, Frank. Nunca le había llamado por este nombre. Y el oírlo causó a Kennedy agradable impresión y sorpresa. La pobre muchacha estaba probablemente tan trastornada que ni siquiera se dio cuenta. Sentía por ella el mayor afecto, un afecto protector. Si había algo que pudiese hacer él por la hermana de Sue el enojara, ciertamente lo haría. Sacó de su bolsillo un gran pañuelo de hierbas y se lo entregó. Y ella se enjugó los ojos y comenzó a sonreír trémula. Soy una tonta. Perdóneme, por favor. No es usted ninguna tonta. Es usted una mujercita valiente y trata de llevar sobre sí demasiada carga. Me temo que la señorita Pitipat no pueda ayudarla mucho. He oído que perdió la mayor parte de sus propiedades y que el mismo señor Henry Hamilton anda muy mal también. Solo siento no tener casa que ofrecerles como refugio. Pero, Escarlata, acuérdese siempre de que, cuando suelen y yo nos casemos, siempre habrá sitio bajo nuestro techo para usted y para el pequeño Wade Hapton. Había llegado el momento. Seguramente los santos y los ángeles la protegían cuando le daban tan magnífica oportunidad. Se las compuso para parecer muy trastornada y abrió la boca como para decir algo, cerrándola después de golpe. No me dirá usted que no sabía que yo iba a ser hermano político suyo esta primavera, dijo él en tono nervioso y de buen humor. Y al ver que los ojos de la joven se llenaban de lágrimas, preguntó alarmado. ¿Qué pasa? No estará enferma suelen, ¿verdad? Oh, no, no. Hay algo extraño aquí, tiene usted que decírmelo. Oh, no puedo. Yo no sabía. Pensé que seguramente ella le había escrito a usted. Oh, qué maldad. Dígame, Escarlata, ¿qué hay? Oh, Frank. No quería decir nada. Pero suponía naturalmente que usted lo sabía que ella le había escrito. ¿Escrito qué? Frank estaba temblando. Oh, hacer esto a un hombre tan bueno como usted. ¿Qué ha hecho? ¿No se lo ha escrito? Oh, me figuro que estaba demasiado avergonzada para escribírselo. Con razón estaba avergonzada. Oh, tener una hermana así... Ahora Frank ya no podía formular preguntas con los labios. La miraba con los ojos muy abiertos, el rostro grisáceo y las riendas flojas en sus manos. Va a casarse con Tony Fontaine el mes que viene. Oh, lo siento tanto, Frank. Siento tener que ser yo la que se lo diga. Se cansó de esperar y tenía miedo a quedarse soltera. Mamita estaba en el pórtico delantero cuando llegaron. Y Frank ayudó a Escarlata a bajarse del cochecillo. Evidentemente, mamita llevaba esperando bastante tiempo, porque su cofia estaba mojada y el viejo chai apretado contra su opulenta figura mostraba manchas de agua. Su arrugada y negra fisonomía reflejaba cólera y temor, y sus labios aparecían más protuberantes de lo que jamás los había visto Escarlata. Mamita echó un rápido vistazo a Frank, y cuando vio quién era, su rostro cambió y el agrado, la confusión y algo semejante al remordimiento se esparcieron por todas sus facciones. Se adelantó cadenciosamente hacia Frank, sonrió y hasta le hizo una reverencia cuando él estrechó la mano. Es un placer ver amigos de casa. ¿Y cómo está usted, señor Frank? Tiene usted un aspecto magnífico. Si hubiese sabido que la señora Escarlata había salido con usted, no me habría preocupado tanto, sabiendo que tenía quien la cuidase. Al volver aquí me encuentro con que se ha marchado, y ha andado tan loca como un pollo cuando le cortan la cabeza pensando que ella iba por esa ciudad llena de esos asquerosos negros liberados. ¿Cómo fue que no dijo usted que iba a salir, nena? ¿Que estaba usted con un catarro? No. Escarlata hizo un significativo guiño a Frank, y a pesar de la angustia de éste por la mala noticia que acababa de oír, sonrió viendo que ella le rogaba silencio y le hacía cómplice suyo en una agradable conspiración. Corre y prepárame ropa seca, mamita, y té bien caliente. ¡Dios mío! Y su vestido nuevo se ha estropeado. Menudo trabajo voy a tener secándolo y cepillándolo para que pueda llevarlo esta noche a la boda. Entró en la casa, y Escarlata se inclinó acercándose a Frank, y le dijo al oído. Venga usted a cenar esta noche. Estamos tan solas. Y acompáñenos a la boda después. Sea usted nuestro caballero. Y se lo ruego no diga usted nada a tía Pity acerca de... acerca de Suelen. Le daría mucha pena, y no puedo soportar que ella sepa que mi hermana... —No, no, no diré nada —dijo Frank, apresuradamente asustado ante la idea. —¿Ha sido usted tan bueno para mí hoy y me ha hecho tanto bien? —Seré valiente otra vez. Le apresuró la mano al despedirse, concentrando en él toda la batería artillera de sus ojos. Mamita, que estaba esperándola junto a la puerta, le dirigió una mirada inescrutable y la siguió, respirando con dificultad, hasta el dormitorio. Permaneció silenciosa mientras la despojaba de sus mojadas ropas, las fue colgando sobre las sillas, y arropó a Escarlata en la cama. Cuando le trajo una taza de hirviente té y un ladrillo caliente envuelto en un trozo de franela, miró a Escarlata y le dijo en el tono más cercano a la excusa que jamás oyera a Escarlata en su voz. —Nenita, ¿por qué no dijo usted a mi amita lo que se proponía? Entonces no hubiera tenido que arrastrarme hasta esta Atlanta. Estoy demasiado vieja y demasiado gorda para estos trotes. —¿Qué quieres decir? —Nenita, no puede usted engañarme. La conozco a usted. He visto la cara del señor Frank y he visto la cara de usted y puedo leer lo que piensan como un pastor lee su Biblia. Y he oído lo que usted le dijo bajito sobre la señorita Suelen. Si se me hubiese pasado por el majín que a quien usted quería era el señor Frank, me habría quedado en casa, que es donde yo debía estar. —Bueno, contestó Escarlata brevemente, encogiéndose bajo las sábanas y comprendiendo que era inútil tratar de despistar a mamita. —¿Quién creíste que era? —Niña, no sé, pero no me gustó su cara ayer. Y me acordé de que la señorita Pitipata había escrito a la señora Melly que ese pillastre de Butler tenía muchísimo dinero, y yo nunca olvido lo que oigo. Pero el señor Frank es un caballero, aunque no pueda presumir de guapo. —Escarlata le dirigió una mirada penetrante, y mamita se la devolvió con omnisciente calma. —¿Y qué vas a hacer ahora? Ir a contárselo a Suelen. —Voy a ayudar a usted en todo lo que pueda para que guste al señor Frank, respondió mamita, subiendo las ropas de la cama alrededor del cuello de Escarlata. Escarlata permaneció quieta un rato, mientras mamita daba vueltas por la estancia. Era para ella un alivio que no hubiera ya necesidad de palabras entre ambas. No se le pedían explicaciones, no se le hacían reproches. Mamita había comprendido y se callaba. En mamita, Escarlata había encontrado a una mujer más realista que ella misma. Aquellos ojos moteados y cansados veían claro, con la directa percepción del salvaje y del niño, sin remordimientos de conciencia cuando se trataba de salvar a su niña. Escarlata era su niña. Y lo que a la niña se le antojaba, aunque perteneciese a otra, mamita estaba dispuesta a ayudarla para conseguirlo. Los derechos de Suelen y de Frank no entraban en su mente, a no ser para causarle cierta risa ahogada. Escarlata estaba en apuros y hacía cuanto podía. Escarlata era la hija de la señora Ellen. Mamita se puso de su parte sin un momento de vacilación. Escarlata percibió este refuerzo silencioso, y conforme el ladrillo caliente daba vida a sus pies, la luz de la esperanza, que había renacido débilmente durante el frío trayecto de regreso, se convirtió en una llama y penetró en todo su ser, haciendo que la sangre circulara por sus venas en fuertes borbotones. Las fuerzas le volvían, y con ellas una excitación nerviosa que le daba deseos de reír. —No estoy vencida aún —pensó jubilosa. —Pásame el espejo, mamita. —No, saca fuera los hombros —ordenó mamita entregándole el espejo con una sonrisa en sus gruesos labios. Escarlata se miró en él. —Estoy tan blanca como un espectro, y mi pelo parece la cola de un caballo. No está usted tan linda como de costumbre. —¿Mmm? ¿Lleve mucho? —A cántaros, ya lo sabe usted. —Bueno, pero a pesar de eso tienes que ir al centro de la ciudad para un encargo. —Yo no salgo con un tiempo así. —Sí sales. O iré yo misma. —¿Qué tiene usted que hacer que no pueda esperar? Me parece que ya ha hecho bastante por hoy. —Necesito —dijo Escarlata mirándose atentamente al espejo —necesito una botella de agua de Colonia. Podrás luego lavarme la cabeza y friccionarme con Colonia, y cómprame un tarrito de bandolina para sujetar el cabello. —No voy a lavarle la cabeza en un día como este, y no voy tampoco a ponerle Colonia en la cabeza como si fuese usted una mujer perdida. No lo haré mientras me quede un soplo de vida. —Sí, mujer, mira en mi bolso, saca la moneda de oro de cinco dólares y vete a la ciudad. —Y mamita, ya que vas allí, tráeme también un tarro de colorete. —¿Y eso qué? —preguntó mamita con desconfianza. Escarlata devolvió su mirada con una frialdad que estaba muy lejos de sentir. No había medio de saber hasta qué punto se podía dominar a mamita. —No te importa, tú lo pides y nada más. —Yo no compro nada sin saber lo que es. —Bueno, es pintura, ya que eres tan curiosa. Pintura para la cara. Y no te quedes ahí inflada como un sapo. ¡Anda! —Pintura, pintura para la cara. Bueno, no es usted tan mayor que no le pueda hundar unos azotes. En mi vida me he escandalizado tanto. Ha perdido usted el juicio. La señora Ellen se estará revolviendo su tumba a pintarse como una... —Tú sabes muy bien que la abuela Rubillar se pintaba. Y... —Sí, y llevaba solo una en agua. Y la humedecía en agua para que se pegase más y mostrase la forma de las piernas. Pero no va usted a hacer cosas así. Aquellos tiempos de cuando la vieja señora era joven eran escandalosos. Pero los tiempos cambian y... —¡Dios santo, basta ya! —exclamó Escarlata, perdiendo la paciencia y apartando a un lado las ropas de la cama. —Ya te estás volviendo a Tara. —No puede usted mandarme a Tara si yo no quiero ir. Soy libre. —Respondió mamita enardecida. —Yo me quedo aquí. Vuélvase usted a la cama. ¿Quiere usted pescar una pulmonía? Deje usted ese corsé. Déjele usted quieto, niña. —Pero señora Escarlata, no voy a ninguna parte con este tiempo. —Dios mío, ahora sí que es usted lo mismo que su padre. —Vuélvase a la cama. Yo no puedo ir a comprar pintura. Me moriría de vergüenza. Todo el mundo sabría que es para mi niña. Señora Escarlata, es usted tan preciosa que no necesita pintura. —Nenita, son cosas que no usan más que mujeres malas. —Bueno, pero son las que consiguen lo que quieren, ¿no es verdad? —Pues usted en el que oír esas cosas. Querida, no diga cosas semejantes. Deje usted esas medias mojadas, niña. No puedo dejarla que vaya usted misma a comprar esas porquerías. La señora L me atormentaría en mis sueños. Vuélvase a la cama. Iré yo. Miraré a ver si encuentro una tienda en donde no nos conozcan. Aquella noche en casa de la señora Elsing, cuando Fanny se había casado ya y el viejo Levi y los demás músicos templaban sus instrumentos para el baile, Escarlata miró con placer en derredor suyo. Era tan excitante para ella encontrarse nuevamente en una fiesta de esta índole. Se sentía satisfecha de la calurosa acogida que se le había dispensado. Cuando entró en la casa del brazo de Frank, todo el mundo se había precipitado hacia ella con gritos de alegría y de bienvenida. La besaron, le dieron fuertes apretones de mano, le dijeron cuánto la habían echado de menos y le aseguraron que no debía volver nunca a Tara. Los hombres parecían haber olvidado que ella había tratado de destrozar sus corazones en otros tiempos y las chicas, que había hecho todo lo posible por quitarle sus novios y pretendientes. Incluso la señora Meriwether, la señora Whiting, la señora Meade y otras damas de edad que se habían mostrado frías con ella durante los últimos días de la guerra, olvidaron su conducta ligera y su propia desaprobación, y recordaron sólo que Escarlata había sufrido mucho en la derrota común y que era la sobrina de la señorita Pity Pat y la viuda de Charles. La besaron y le hablaron con gentileza, lamentaron con lágrimas en los ojos la muerte de su querida madre y le preguntaron extensamente por su padre y por sus hermanas. Todos pedían noticias de Melanie y Ashley y querían saber por qué no habían regresado a Atlanta. A pesar del placer que le causaba tal acogida, Escarlata sentía una vaga inquietud que trató de disimular acerca del aspecto de su vestido de terciopelo. Este estaba todavía húmedo hasta las rodillas y manchado por el borde, a despecho de los frenéticos esfuerzos que Mamita y la cocinera hicieron con una tetera de agua hirviendo, un cepillo limpio y grandes sacudidas ante la chimenea encendida. Escarlata temía que alguien notase tales detalles y adivinase que este era el único vestido decente que poseía. No obstante, la consolaba un poco pensar que muchos de los vestidos que llevaban otras invitadas tenían mucho peor aspecto que el suyo. Eran antiguos y la mayoría de ellos revelaban haber sido recientemente remendados y planchados. Por lo menos el vestido de Escarlata estaba completo y era nuevo, por mojado que estuviese. En verdad era el único vestido nuevo que se vio en la ceremonia, exceptuando el satinado vestido de novia de Fanny. Recordando lo que tía Petty le había dicho acerca de las finanzas de los Elsing, tenía curiosidad por saber de dónde había salido el dinero para el vestido y para las decoraciones, refrescos y música que les debieron costar un pico. Dinero prestado probablemente, a menos que todos los parientes de Elsing hubiesen cotizado para hacer que Fanny pudiese casarse con cierto esplendor. Tales Bodas, en tiempos tan difíciles, parecían a Escarlata un despilfarro comparable a las lápidas para los hermanos Tarleton, experimentaba la misma irritación y la misma ausencia de compasión que sintió cuando estuvo en el minúsculo cementerio de los Tarleton. Los tiempos en que se gastaba el dinero a manos llenas habían pasado. ¿Por qué persistían las gentes en llevar el tren de vida de antaño, cuando los tiempos eran ahora tan distintos? Pero dejó de lado este momentáneo enojo. Después de todo, el dinero no era suyo y no quería que las necesidades de los demás estropeasen el atractivo de la velada. Descubrió que conocía muy bien al novio, que era Tommy Welburn, de Esparta, a quien ella había cuidado en 1863, cuando estaba herido en un hombro. Era entonces un guapo chico de metro ochenta de altura y había abandonado sus estudios de medicina para irse a la guerra a servir en la caballería. Ahora parecía un viejecito, encorvado como había quedado por una herida en la cadera. Caminaba con cierta dificultad y, como había observado Tía Pitipat, tenía que abrir las piernas de un modo muy desagradable. Pero parecía no darse cuenta de su apariencia o no le importaba, y su actitud era la de un hombre que no necesita ayuda de nadie. Había abandonado toda esperanza de continuar sus estudios y era ahora contratista, disponiendo de una cuadrilla de irlandeses que construían el nuevo hotel. Escarlata se preguntó cómo se las arreglaba para realizar ese trabajo tan penoso, pero se cayó comprendiendo que nada es imposible cuando la necesidad apremia. Tommy y Hugh Elsin y el pequeño René Picard, que parecía un mico, estuvieron charlando mientras se retiraban las sillas y los muebles junto a la pared como preparativo para el baile. Hugh no había cambiado desde que lo vio en 1862. Era todavía el mismo muchacho delicado con el mismo rizito de pelo castaño claro colgando sobre la frente y las mismas manos finas, visiblemente inútiles para el trabajo manual que ella recordaba también. Pero René había cambiado desde aquel permiso que obtuvo cuando se casó con Mabel Meriwether. Todavía conservaba en sus ojos la malicia francesa y el ímpetu vital de los criollos. Pero a pesar de sus fáciles risotadas, había en su fisonomía cierta dureza que no tenían los primeros días de la guerra. Y el aire de refinada elegancia que lo impregnaba cuando lucía su elegante uniforme de suabo había desaparecido. «Megillas como la rosa, ojos como la esmeralda», dijo con su perceptible acento francés al besar la mano de escarlata, rindiendo homenaje a los afeites que animaban el rostro de la joven. «Tan linda como cuando la vi por ver primera en el bazar de caridad, ¿se acuerda? No he olvidado nunca cómo echó su anillo de boda en mi cestita. Es así que fue una actitud valiente, pero jamás creí que aguardaría usted tanto tiempo por otro anillo». Sus ojos chispearon picarescamente mientras daba un codazo en las costillas de Hugh. «¿Y jamás creí yo que usted fuera a guiar el carro de una pastelería, René Picard?», replicó ella. En vez de sentirse avergonzado de que sacasen a relucir su degradante ocupación, René pareció complacido y se rió a grandes carcajadas, dando palmadas en la espalda a Hugh. «¡Touché!», exclamó como en un asalto de esgrima. «Mabelmer, la señora Maryweather me obliga a hacerlo. Es el primer trabajo que he hecho en toda mi vida. Yo, René Picard, que pensaba llegar a viejo criando caballos de carregas y tocando el violín. Ahora contusco el carro de la pastelería y me divierte. La señora Maryweather es capaz de conseguir que cualquier hombre haga lo que ella quiera. Debiera haber sido general. Hubiéramos ganado la guerra, ¿eh, Tommy? Parece mentira», pensó Escarlata. «¿Qué le divierta la idea de ser carretero cuando su familia era dueña de más de quince kilómetros de terreno a lo largo del río Mississippi y tenía además una gran casa en Nueva Orleans?». «Si hubiéramos tenido a nuestras suegras en nuestras filas, hubiéramos vencido a los yanquis en una semana», convino Tommy, dirigiendo los ojos a la orgullosa figura de su nueva madre política. «La única razón por la que resistimos tanto fue sencillamente porque las mujeres en la retaguardia no nos dejaban darnos por vencidos». «Y ellas nunca se darán por vencidas», añadió Hugh con una sonrisa orgullosa, pero algo forzada. «No hay aquí esta noche ni una sola mujer que se haya rendido, a pesar de lo que hayan podido hacer en Apomatox los hombres de su familia. La cosa es mucho peor para ellas que para nosotros. Siquiera nosotros nos desahogamos combatiendo». «Y ellas odiando», completó Tommy. «¿Verdad, Escarlata? A las mujeres les es mucho más doloroso ver hasta dónde han descendido los hombres de su familia y sus amigos que a nosotros mismos. Hugh iba a ser juez, René iba a tocar el violín ante las testas coronadas de Europa». Bajó la suya cuando René le amenazó con asestarle un puñetazo. «Yo iba a ser médico, ¿y ahora? ¡Que nos den tiempo!», exclamó René. «Entonces me verán a mí de príncipe de los pasteles del sur, y a mi amigo Hugh, de rey de las astillas, y tú, Tommy, serás amo de esclavos irlandeses en vez de esclavos negros». «¡Qué cambio! ¡Qué divertido! ¿Y a ustedes cómo les va, Escarlata? ¿Y Melly? ¿Ordeñan las vacas? ¿Recogen el algodón?» «Ciertamente que no», contestó Escarlata con la mayor sangre fría, incapaz de comprender cómo René podía aceptar alegremente su ruina. «Nuestros negros lo hacen». «He oído que Melly le puso a su hijo el nombre de Bogarde. Dígale que a mí me parece muy bien, y que a excepción de Jesús no existe nombre mejor». Y aunque se sonreía, sus ojos relucieron de orgullo al mencionar el nombre del denodado héroe de Luisiana. «Bueno, existe el nombre de Robert Edward Lee», observó Tommy. «Y aunque no trato de menguar la reputación del viejo Bo, mi primer hijo habrá de llamarse Bob Lee Belborn». René rió y se encogió de hombros. «Voy a contarles una anécdota que es una historia auténtica, y verán ustedes lo que nuestros criollos piensan acerca de nuestro bravo Bogarde y de vuestro general Lee». En el tren, cerca de Nueva Orleans, un virginiano, es decir, un partidario del general Lee, se encontró con un criollo de las tropas de Bogarde. Y el virginiano habló y habló de que el general Lee hizo esto, y el general Lee dijo esto otro, y el criollo, muy cortés, punció el seño como si tratase de recordar, y luego se sonrió y dijo, «¿Lee? Ah, sí, ahora ya sé, el general Lee, ese hombre de quien habla tan bien el general Bogarde». Escarlata trató de participar cortésmente en la hilaridad general, pero no veía el cuento gracia alguna, exceptuando la de que los criollos eran gentes tan vanidosas como las de Charleston y Savannah. Además, siempre opinó que el hijo de Ashley debió haber llevado el mismo nombre que su padre. Los músicos, después de los discordantes sonidos preliminares, comenzaron a tocar el viejo Dan Tucker y Tommy se volvió hacia ella. «¿Quiere usted bailar, Escarlata? Yo no puedo tener ese gusto, pero Hugh o René…» «Lo siento, no bailo. Guardo luto por mi madre». Sus ojos buscaron los de Frank y le hicieron levantarse de su asiento al lado de la señora Elsing. «Me sentaré en aquellas alitas y me trae usted algunos refrescos, y entonces podremos charlar a gusto», le dijo a Frank. Mientras él corría a traerle una copa de vino y una rebanada de bizcocho fina como un papel, Escarlata tomó asiento en la alcoba que había al final del salón, y se arregló cuidadosamente la falda para que no se viesen las manchas mayores. Los humillantes acontecimientos de aquella mañana con Red quedaron lejos de su mente, borrados por la excitación de ver a tanta gente y oír música otra vez. Mañana pensaría en el comportamiento de Red y en su propia vergüenza, y volvería a retorcerse otra vez. Mañana se preguntaría si había hecho alguna impresión en el corazón herido y maltrecho de Frank. Pero no esta noche. Esta noche vivía. La vida le desbordaba hasta por las puntas de los dedos. Todos sus sentidos estaban tensos de esperanza, y sus ojos fulguraban. Desde la alcobita miró el enorme salón y contempló a los que bailaban, acordándose de cuán hermosa era esa estancia cuando ella fuera a Atlanta por primera vez. Entonces, el piso de parqué brillaba como el vidrio, y por encima la gran lámpara, con sus centenares de pequeños prismas, recogía y reflejaba todos los destellos de sus velas, lanzándolos otra vez en forma de diamantes, zafiros y rubíes por toda la sala. Los viejos retratos de las paredes mostraban su dignidad y cortesía, y parecían mirar a sus huéspedes con aire de amable hospitalidad. Los sofás de palo de rosa eran mullidos y acogedores, y uno de ellos, el más ancho, había ocupado el lugar de honor en la salita en donde ella se sentaba ahora. Era el asiento favorito de Escarlata en todas las fiestas. Desde aquel sitio se divisaba el prolongado panorama del salón y del comedor antiguo, con la mesa ovalada de caoba a la que podían sentar veinte comensales, con veinte sillas de esbeltas patas arrimadas a las paredes, la maciza consola y el aparador cargado de pesada plata, y de candelabros de siete brazos, vasos, vinagreras, jarras, botellas y relucientes copitas. Escarlata se había sentado con tanta frecuencia en ese sofá durante los primeros años de la guerra, siempre con algún oficial guapo junto a ella, y había escuchado tantas veces los sonidos del violín y del violonchelo, del acordeón y del banjo, así como los crujidos que los pies de los bailarines producían sobre el encerado y pulido piso. Ahora la gran lámpara colgaba sin luces, estaba torcida y estropeada, y la mayor parte de sus cristalinos prismas se hallaban rotos, como si los ocupantes yanquis viesen hecho de aquella obra de arte un blanco para sus botas. Ahora sólo una lámpara de petróleo y unas cuantas velas alumbraban la estancia, y era la llameante y chisporroteante leña en la amplia chimenea la que proporcionaba más claridad. Su inquieto resplandor permitía ver hasta qué punto el piso estaba ahora irremediablemente deteriorado, estriado y astillado. Los oscuros rectángulos en el desteñido papel de las paredes evidenciaban que en otros tiempos colgaban allí bellos cuadros y retratos de familia, y las anchas grietas del estuco rememoraban el día en que una granada estalló en la casa durante el sitio, destrozando parte del tejado y del segundo piso. La pesada mesa de caoba, con sus botellas de cristal tallado, todavía presidía el espacioso comedor, pero estaba toda arañada y sus rotas patas delataban improvisadas reparaciones. El aparador, la plata y las esbeltas sillas habían desaparecido. Faltaban también los cortinajes de damasco amarillo oscuro que cubrían las arqueadas ventanas, al extremo de la estancia, y solamente quedaban restos de los visillos de encaje, limpios pero visiblemente zurcidos. En lugar del viejo sofá curvado que tanto le gustaba, había un duro banco poco confortable. Se sentó en él con la mejor voluntad posible, deseando que su falda estuviese suficientemente presentable para poder bailar. ¡Qué agradable sería poder bailar otra vez! Pero, por supuesto, más podía hacer con Frank, en esta retirada alcobita que girando por el salón, ya que aquí podía aparentar escuchar fascinada su conversación y alentarle a dar nuevos vuelos a su fantasía. Pero la música era ciertamente incitante. Su zapatito marcaba nostálgicamente el compás al ritmo del pesado pie del viejo Levi, que pulsaba un banjo y anunciaba las figuras de la danza de los lanceros. Los pies se arrastraban, siseaban y repiqueteaban en el suelo conforme las dos filas de bailarines avanzaban la una hacia la otra, retrocedían y giraban para formar un pasillo arqueando los brazos. El viejo Dan Tucker se bebió una zumbre, media vuelta a la pareja, se cayó en el fuego y apagó la lumbre. ¡Más ligeras, señoritas! Después de los monótonos y agotadores meses en Tara, era agradabilísimo oír otra vez la música y el ruido de pies que bailaban, muy grato ver rostros familiares que se reían a la débil luz, repitiendo antiguas bromas y chistes, conversando, discutiendo y flirteando. Era como volver a la vida después de estar muerta. Casi le parecía que habían regresado los antiguos tiempos. Si al menos pudiese cerrar los ojos y no ver los raídos y reformados vestidos, las remendadas botas masculinas y zapatitos femeninos. Si al menos su imaginación no evocase las fisonomías de los muchachos que ahora no tomaban parte en los lanceros. Casi podría pensar que nada se había alterado. Pero mientras contemplaba a los viejos agrupados en el comedor junto al frasco de vino, a las matronas que se alineaban a lo largo de la pared, cuchicheando tras sus manos faltas de abanicos, y a los bailarines que se agitaban, se le ocurrió la idea repentina de que todo estaba tan cambiado, como si aquellas familiares figuras fuesen fantasmas. Parecían iguales, pero eran diferentes. ¿Por qué? ¿Era sólo que todos tenían cinco años más? No, era algo más que el mero transcurso del tiempo. Algo les faltaba, a ellos y a su mundo. Cinco años antes, una sensación de seguridad los envolvía tan completa y suavemente que ni siquiera se percataban de ella. A su amparo habían florecido. Ahora se había disipado, y con ella la emoción de antaño, la sensación de que les aguardaba algo delicioso y excitante a la vuelta de la esquina, el antiguo hechizo de su manera de vivir. Sabía que ella misma había cambiado también, pero no había cambiado de igual modo que ellos, y eso la intrigaba. Desde su asiento, los contemplaba y se sentía como una extraña entre los demás, tan extraña y solitaria como si viniese de otro mundo, hablando un idioma que ellos no entendían, como ella no comprendía el suyo. Vio entonces que este sentimiento era el mismo que había experimentado antes Ashley. Con él y con todas las personas de su clase, y éstas constituían la mayor parte del mundo de ella, se sentía apartada de algo, de algo que le era imposible adivinar. Sus caras no se habían alterado mucho, y sus maneras nada, pero le parecía que esas dos características eran las únicas que quedaban de sus viejos amigos. Una dignidad permanente, una bravura inextinguible, todavía los rodeaba y los rodearía hasta su muerte. Pero llevarían a la tumba la amargura de su fracaso, una amargura demasiado profunda para traducirse en palabras. Eran gentes de suave lenguaje, fieros y fatigados, aquellos vencidos que habían sido derrotados y no reconocían la derrota, aplastados, pero que parecían resueltamente erguidos. Estaban desechos e inermes, eran ciudadanos de provincias conquistadas. Veían al Estado que tanto amaban pisoteado por el enemigo, a los canallas burlándose de la ley, a sus antiguos esclavos convertidos en amenaza, a sus hombres despojados del sufragio, a sus mujeres insultadas. Y a todas horas se acordaban de las tumbas de los suyos. Todo había cambiado en el mundo, excepto las antiguas fórmulas. Los viejos usos continuaban, debían continuar, porque las formas externas era lo único que les quedaba. Se hacían fuertemente a las cosas que más conocían y amaban en los antiguos tiempos. Los modales ceremoniosos, la cortesía, la agradable superficialidad de los contactos sociales y, más que nada, su actitud protectora con respecto a las mujeres. Fieles a las tradiciones en las que habían sido educados, los hombres eran corteses y tiernos, y casi lograban crear una atmósfera resguardada para evitar a sus mujeres todo lo que era áspero e inadecuado para los ojos femeninos. Esto, pensaba Escarlata, era totalmente absurdo, porque ahora había pocas cosas que la mujer más protegida no hubiese visto y sabido durante los últimos cinco años. Habían cuidado a los heridos, cerrado ojos moribundos, sufrido la guerra y el fuego de la devastación. Habían conocido el terror y la huida, el hambre y la muerte. Pero a despecho de todo lo que hubiesen podido ver, de la labor manual que hubiesen hecho y tenían que hacer, seguían siendo damas y caballeros, majestades en el destierro, seres amargados, altivos, indiferentes, amables los unos con los otros, duros como el diamante, brillantes y quebradizos como los trocitos de cristal de la avería de lámpara que ahora colgaba sobre sus cabezas. Los buenos tiempos habían pasado, pero estas gentes continuarían como si existiese aún el pasado, se mostrarían encantadores y sosegados, resueltos a no precipitarse y a remolinarse para recoger las monedas del suelo, como hacían los yanquis, determinados a no alterar su prístino modo de ser y de vivir. Escarlata sabía que ella también había cambiado muchísimo. De otro modo, jamás hubiera podido hacer todo lo que estaba haciendo desde que había llegado a Atlanta la vez anterior. De otro modo, jamás estaría dispuesta a hacer lo que ahora se proponía. Sí, había una diferencia entre el temple de los demás y el de ella, pero en qué estribaba la diferencia no hubiera podido decirlo. ¿Acaso estribase en que no había nada que ella no estuviese dispuesta a hacer, que había muchas cosas que toda esa gente estaba dispuesta a no hacer, aunque les costase la vida? ¿Acaso fuera porque ellos no tenían ya esperanzas, pero sonreían a la vida, hacían una airosa reverencia al pasar y seguían? Y esto, Escarlata, no lo podía hacer. No podía desconocer la vida. Tenía que vivirla, y ésta era demasiado hostil, demasiado brutal para que ella intentase velar sus asperezas con sonrisas. De la bondad, valor e inquebrantable orgullo de sus amigos. Ella nada veía. Sólo veía una rigidez de principios que reconocía los hechos, pero sonreía y rehusaba encararse con ellos. Mientras contemplaba a los que bailaban, arrebolados por la viveza de aquel baile virginiano, se preguntaba si las circunstancias los acosaban a ellos como la acosaban a ella. Novios muertos, esposos mutilados, hijos que estaban hambrientos, hectáreas de tierra que se esfumaban, techos amados que ahora cobijaban a personas extrañas. Claro estaba que los acosaban también. Conocía sus problemas casi tan bien como los suyos propios. Sus pérdidas eran las suyas. Las privaciones que pasaban, las mismas de ella. Sus problemas, los mismos. En pero, ellos reaccionaban de manera diferente a todo ello. Los rostros que ella veía no eran rostros, eran caretas. Excelentes caretas de las que no se desprendían jamás. Pero, si ellos sufrían tan agudamente como ella debido a las brutales circunstancias, y sufrían sin duda. ¿Cómo podían mantener ese aire de alegría y de superficialidad? ¿Y por qué tenía ella que aparentarlo? Eran cosas que excedían a su comprensión y la irritaban. No podía ser como ellos. No podía presenciar el naufragio del mundo con aire de indiferencia o falta de interés. Se sentía perseguida como un zorro, corriendo con la lengua afuera, procurando buscar un agujero antes de que los perros de caza la alcanzasen. Repentinamente, se percató de que los odiaba a todos porque eran diferentes de ella, porque soportaban sus pérdidas con un aire que jamás podría ella adoptar, que nunca desearía adoptar. Los odiaba porque esos extraños de ágiles pies, esos necios orgullosos, se enorgullecían de lo que habían perdido y hasta de haberlo perdido. Las mujeres se comportaban como damas y ella sabía que eran damas, a pesar de que la labor manual era tarea diaria para ellas y de que no sabían siquiera de dónde iban a sacar su primer vestido. Todas eran unas damas. Pero ella no se sentía una dama, a pesar de su vestido de terciopelo y de sus cabellos perfumados, a pesar del orgullo de su nacimiento y del orgullo de la riqueza que antes poseía. El áspero contacto con la roja tierra de Tara la había despojado de toda capa de refinamiento, y sabía que jamás volvería a sentirse como una dama, hasta que su mesa se doblegase bajo el peso de la plata y el cristal, y humease con suculentos manjares, hasta que tuviese caballos propios en las cuadras y carruajes en las cocheras, hasta que manos negras y no blancas cosechasen el algodón en Tara. Ah, pensó rabiosamente reteniendo el aliento. Esta es la diferencia. Aunque son pobres todavía se sienten señoras y yo no. Las muy necias creen que se puede ser una dama sin tener dinero. Están en un error. Aún en ese relámpago de revelación comprendió vagamente que por tonto que pareciese. La actitud de los demás era la procedente. Ellen hubiera opinado lo mismo, y esto la perturbó. Sabía que debía sentir como esas gentes, pero no podía. Sabía que debía creer como ellos que una dama bien nacida continuaba siendo una dama, aún reducida a la mayor pobreza, pero no podía inducir su ánimo a creerlo ahora. Toda su vida había oído censurar a los yanquis porque sus pretensiones al señorío se basaban en la riqueza, no en el nacimiento ni en la educación. Pero en estos momentos, aunque pareciese una herejía, no podía por menos de pensar que los yanquis tenían razón en esto, aunque estuviesen equivocados en todo lo demás. Para ser una dama, se necesita dinero. Sabía que su madre se habría desmayado si hubiese llegado a oír tales palabras en boca de su hija. La más profunda pobreza no hubiera podido hacer que Ellen se sintiese avergonzada. ¿Avergonzada? Sí, así es como se sentía Escarlata. Avergonzada de ser pobre y reducida a penosos expedientes, a la penuria y a un trabajo que los negros deberían hacer. Se encogió de hombros con irritación. ¿Acaso esas gentes tenían razón y ella no? Pero de todos modos, esos necios orgullosos no se esforzaban como lo hacía ella poniendo en tensión todos sus nervios, arriesgando aún su honor y su reputación en recobrar lo perdido. La dignidad de la mayoría de ellos les impedía rebajarse a un confuso pugilato por el dinero. Los tiempos eran duros y exigentes. Se necesitaba exigencia y dureza y lucha para sobreponerse a ellos. Escarlata no ignoraba que la tradición familiar impedía a muchos de ellos empeñarse en una lucha de tal índole, a pesar de que el común objetivo era abiertamente el de hacer dinero. Todos pensaban que era vulgar ir abiertamente a la caza del dinero e incluso hablar de dinero. Naturalmente se daban algunas excepciones. La señora Mary Weather con su horno de pastelería y René haciendo de carretero. Y Hugh Elsin cortando astillas y vendiéndolas de casa en casa y Tommy metido a contratista. Y Frank con el sentido común suficiente para poner una tienda. ¿Pero qué hacía la gran mayoría? Los plantadores arañarían unas cuantas hectáreas de tierra y vivirían en la miseria. Los abogados y los médicos retornarían a sus profesiones y a esperar clientes que acaso no aperecerían jamás. ¿Y el resto, los que habían vivido ociosamente de sus rentas? ¿Qué sería de ellos? Pero ella no iba a ser pobre toda su vida. No iba a sentarse y a guardar pacientemente un milagro que la salvase. Iba a zambullirse en el remolino de la vida para sacar de él todo lo que pudiese. Su padre había comenzado como un pobre joven inmigrante y había ganado con su esfuerzo los vastos campos de Tara. Lo que él había hecho, su hija podía hacerlo también. No era ella como esas gentes que se jugaron todo lo que poseían a una causa que había desaparecido ya y que se contentaban con estar orgullosos de haber perdido esa causa porque ésta valía cualquier sacrificio. Ellos extraían su denuedo del pasado. Ella encontraba el suyo en el futuro. Y Frank Kennedy, hoy en Tara, representaba su futuro. Al menos tenía la tienda y tenía dinero contante y si podía casarse con él y manejar ese dinero, sabía que podría ir tirando en Tara por un año o más. Y después de esto Frank debía comprar el aserradero. Era obvio lo deprisa que se iba reconstruyendo la ciudad. Y cualquiera que estableciese un negocio en maderas ahora, cuando existía tan poca competencia, poseería una mina de oro. Esta es la destrucción que él previó. Y no se equivocaba. Ganará dinero cualquiera que no tenga miedo a trabajar. O a cogerlo, pensó Escarlata. Vio que Frank atravesaba el saloncito y venía hacia ella con un vasito de licor de moras en la mano y un bocado de bizcocho en un platillo. Y sus labios dibujaron una sonrisa. No se le ocurrió preguntarse si por Tara valía la pena casarse con Frank. Sabía que Tara valía más que nada y no se preocupó de otra cosa. Le sonrió mientras bebía el licor a sorbitos, consciente de que sus mejillas lucían rosados tonos más atrayentes que los de ninguna de las chicas que bailaban. Apartó las faldas para que él se sentase a su lado y agitó el pañuelo suavemente para que el aroma de la colonia llegase a su olfato. Se sentía orgullosa de esa colonia porque ninguna de las otras damas la usaba y Frank se había dado cuenta de ello. En un arranque de atrevimiento le había dicho en voz baja que ella tenía el color y la fragancia de una rosa. Si al menos no fuese tan tímido, le hacía pensar en un medroso conejo silvestre. Si al menos poseyese Frank, la galantería y el ardor de los chicos Tarleton, incluso la descarada osadía de Red Butler. Pero si poseyese tales cualidades habría sido suficientemente listo para percibir la desesperación que se ocultaba bajo aquellos párpados que se bajaban modestamente. Él era incapaz de adivinar lo que una mujer se proponía. Era una suerte para Escarlata que fuera así, pero ello no hacía que aumentara su estima hacia Frank. Capítulo 36 Se casó con Frank dos semanas más tarde, después de un vertiginoso periodo de cortejarla, que según ella le decía muy ruborosa, la dejaba sin alientos para resistir más a su ardor. No sabía él que durante esas dos semanas Escarlata se había paseado por su habitación gran parte de la noche, rechinando los dientes al ver la lentitud con que él reaccionaba a sus indicaciones y a sus alentadoras indirectas, mientras rogaba al cielo que no llegase ninguna carta inoportuna de su Ellen que pudiese destrozar sus planes. Daba gracias a Dios de que su hermana fuese tan perezosa que se deleitara tanto recibiendo cartas cuando tenía horror a escribirlas. Pero siempre había una posibilidad de que escribiese. Pensaba ella durante las largas horas nocturnas en que daba vueltas y vueltas por la fría habitación, con el deslucido mantoncillo de Ellen arrebujado sobre la camisa de dormir. Frank no sabía que Escarlata había recibido una lacónica carta de Will relatando que Jonas Wilkerson había hecho otra visita a Tara, y al ver que ella estaba en Atlanta había comenzado a chillar y a despotricar hasta que Will y Ashley le arrojaron a puntapiés de la finca. La carta de Will incrustó más en su mente el hecho, para ella tan sabido, de que el plazo se acortaba más y más y había que pagar la contribución. Se sentía invadida de feroz desesperación al ver cómo transcurrían los días y hubiera deseado poder asir con sus manos el reloj de arena del tiempo para impedir que su dorada arenilla continuase cayendo inexorablemente, ininterrumpidamente. Pero disimuló tan diestramente sus sentimientos y desempeñó tan hábilmente su papel que Frank nada sospechó, nada vio, a no ser lo que asomaba a la superficie, la bella indefensa viudita de Charles Hamilton que le acogía todas las veladas en la sala de estar de la señorita Pitipat y escuchaba, reteniendo la respiración, todo lo que él decía acerca de sus futuros planes para la tienda y de cuánto dinero esperaba ganar cuando pudiese adquirir el aserradero. Su dulce comprensión y el interés patente por cada palabra que él pronunciaba fueron eficaz bálsamo para curar la herida abierta por la supuesta censurable conducta de Suelen. El corazón de Kennedy estaba dolorido y confuso ante aquella traición amorosa, y su vanidad, la tímida y susceptible vanidad de un solterón de mediana edad que sabe que no goza de gran partido entre las mujeres, estaba también profundamente herida. No podía escribir a Suelen reprochándole su infidelidad, eso era inconcebible para él. Pero podía consolar su corazón hablando de ella con escarlata. Sin decir ni una palabra desleal a Suelen, ella podía mostrarle que se hacía cargo de lo mal que le había tratado y del buen tratamiento que merecía por parte de otra mujer que realmente lo conociese y lo apreciase. La señora Hamilton era una personilla tan linda y de tan frescos colores que alternaba tan melancólicos suspiros al pensar en su triste situación con risas alegres y suaves como el tintineo de cascabeles de plata, que él incluso hacía pequeños chistes para distraerla. Su vestido verde, ahora ya satisfactoriamente limpio y repasado por mamita, ponía de relieve aquella esbelta figurilla de perfecto talle, y la suave fragancia que impregnaba siempre su pañuelito y sus cabellos era como un hechizo. Era incomprensible que una mujercita tan buena tuviese que permanecer sola indefensa en un mundo tan malvado y crudo que ella no podía tan siquiera entender. No tenía marido, ni hermanos, ni siquiera un padre que la protegiese. Frank creía que el mundo era un lugar totalmente imposible para una mujer sola, y escarlata, silenciosa y cordialmente, compartía esta opinión. Él iba a visitarla todas las noches porque la atmósfera de la casa era agradable y suave. La sonrisa de mamita al abrirle la puerta de entrada era la sonrisa reservada para las personas de calidad. La tía Pity le servía café reforzado con coñac o aguardiente, y revoloteaba solícita en derredor suyo, mientras escarlata estaba pendiente de todas sus frases. A veces, por las tardes, se llevaba a escarlata en el cochecillo cuando tenía que salir por asuntos de negocios. Estos paseos eran siempre alegres porque escarlata le hacía preguntas tan ingenuas, como suelen hacer las mujeres, se decía él complacido. Por tal motivo, no podía por menos de reírse de su ignorancia en las cosas de negocios, y ella se reía también diciendo, bueno, claro, no puedes esperar que una mujercita tonta como yo entienda vuestras cosas de hombres. Le hacía sentirse, por primera vez en su vida de solterón meticuloso, un hombre fuerte y notable, modelado por Dios en un molde más noble que los demás hombres, creado especialmente para proteger a las pobrecillas mujeres ingenuas e indefensas. Cuando al fin se hallaron ambos frente al funcionario matrimonial, la manita confiada de escarlata era la de Frank, y sus inclinadas pestañas destacándose como espesas y negras medias lunas sobre sus rosadas mejillas, no sabía aún cómo había acontecido todo. Solo le contaba que había hecho algo romántico y emocionante por primera vez en su vida. Él, Frank Kennedy, había hecho perder el equilibrio a tan encantadora criatura haciéndola caer en sus varoniles brazos. Era una sensación embriagadora. Ningún pariente ni amigo asistió al acto. Los testigos fueron personas extrañas. Escarlata había insistido en ello, y él había cedido, aunque con sentimiento porque le hubiera agradado tener a su lado a su hermana y a su cuñado que residían en Jonesboro. Y una recepción con brindis a la salud de la novia en la sala de la señorita Pity, entre amigos gozosos, hubiera sido una gran satisfacción para él. Pero Escarlata no quiso que estuviese presente ni siquiera la señorita Pity. —Nadie más que nosotros dos, Frank. Como si nos hubiésemos fugado. Siempre deseé que me raptasen para casarme. Hazlo, querido mío, hazlo por mí —le rogó oprimiéndole el brazo. Fueron este título cariñoso, todavía tan nuevo para sus oídos, y las relucientes lágrimas que ordeaban los ojos verdes de la joven cuando lo miraban suplicantes, lo que le hicieron capitular. Después de todo, un novio tiene que hacer concesiones a su novia, especialmente en lo que se refiere a la boda, ya que las mujeres dan tanta importancia a las cosas sentimentales. Y casi sin enterarse, se encontró casado. Frank le dio los 300 dólares, aturdido por su cariñosa persistencia, de mala gana al principio porque ello suponía el derrumbamiento de sus esperanzas de comprar el aserradero. Pero no podía consentir en el desahucio de la familia de su esposa, y su pena pronto amenguó a la vista de su radiante alegría, y se eclipsó totalmente ante el adorable agradecimiento con que ella premiaba su generosidad. Frank jamás había experimentado esa sensación de ser un bienhechor amado, y estimó que después de todo, ese dinero estaba bien gastado. Escarlata envió inmediatamente a Mamita a Tara con el triple propósito de entregar el dinero a Will, anunciar su boda y traer a Wade a Atlanta. A los dos días tenía una breve nota de Will, que llevaba consigo y que leía y releía con creciente júbilo. Will le anunciaba que se había pagado la contribución, y que Jonas Wilkerson se había mostrado furioso al saberlo, pero que no había proferido ninguna amenaza más hasta el presente. Will terminaba deseando que fuese muy feliz. Una lacónica felicitación de fórmula, exenta de todo comentario. Sabía que Will comprendería lo que ella había hecho y por qué, y que se abstenía de alabarlo o censurarlo. —¿Pero qué pensará Ashley? —se preguntaba Escarlata febrilmente. —¿Qué pensará de mí ahora, después de todo lo que le dije tan poco tiempo atrás en el huerto de Tara? También recibió una carta de Suelen, con pésima ortografía, violenta, insultante, manchada de lágrimas, tan llena de veneno y de veraces juicios sobre su modo de ser, que jamás podría olvidarla ni perdonar a la que la escribió. Pero ni siquiera las palabras de Suelen podían nublar su júbilo al ver que Tara quedaba a salvo, por lo menos del peligro inmediato. Era difícil hacerse cargo de que Atlanta, y no Tara, iba a ser ahora su residencia permanente. En su desesperación por conseguir el dinero para los impuestos, ningún otro pensamiento más que Tara y el destino que la amenazaba pudo tener cabida en su mente. Aún en el momento de su boda, no había dedicado un solo pensamiento al hecho de que el precio que pagaba por la seguridad de su hogar era su permanente destierro de él. Ahora que la cosa no tenía remedio, lo comprendió así, con una oleada de nostalgia difícil de disipar. Pero estaba hecho, y estaba reconocida a Frank por haber salvado a Tara. Le tenía afecto y estaba resuelta que jamás se arrepintiese de haberse casado con ella. Las damas de Atlanta conocían los asuntos de sus vecinos casi tan perfectamente como los propios, y se interesaban más en ellos. Todas sabían que durante años Frank había tenido una inteligencia con su él enojara. De hecho, él mismo había dicho avergonzadamente que esperaba casarse en la primavera. Por lo tanto, el tumulto de chismorreos, suposiciones y profundas sospechas que siguió al anuncio de su secreta boda con Escarlata no era sorprendente. La señora Meriweather, que jamás permitía que su curiosidad quedase insaciada por mucho tiempo si podía evitarlo, le preguntó a quemarropa que cómo era que se había casado con una hermana cuando era el prometido de la otra. Y hubo de comunicar a la señora Elsin, que recibió por toda respuesta una mirada aturdida. Ni siquiera la señora Meriweather, por osada y entremetida que fuese, se atrevió a sondear a Escarlata sobre el particular. Escarlata apareció modesta y quieta en aquellos días, pero se leía en sus ojos una satisfecha complacencia que enojaba a sus amigas, aunque ninguna se atrevió a perturbar esa ficticia suavidad. No se le ocultaba a ella que todo se comentaba en Atlanta, pero no le importaba. Después de todo, no había nada inmoral en casarse con un hombre. Tara estaba a salvo, que hablase la gente. Ella tenía otras cosas de qué ocuparse. Lo más importante era hacer que Frank comprendiese, pero haciéndolo con mucho tacto, que la tienda debía procurarle mayores beneficios. Después del gran susto que Jonas Wilkerson le había dado, jamás estaría tranquila hasta que no tuviese algún dinero ahorrado. Y aún si no surgía ningún nuevo apuro, era preciso que Frank ganase más dinero si ella tenía que pagar los impuestos del año siguiente. Además, lo que Frank había dicho acerca del molino de aserrar se le había quedado en la mente. Frank podía ganar mucho dinero con un taller de aserrar. Cualquiera podía ganarlo, cuando la madera alcanzaba precios tan fantásticos. Se lamentaba silenciosamente de que los fondos de Frank no fuesen suficientes para pagar la contribución en Tara y comprara además el aserradero. Y había decidido que Frank tenía que hacer más dinero con la tienda, de un modo o de otro, y hacerlo pronto, a fin de poder adquirir el taller antes de que otro se apresurase a comprarlo. Ella podía ver muy bien que era una ganga. Si ella fuera hombre, el aserradero sería suyo, aunque tuviese que hipotecar la tienda para conseguir el dinero. Pero cuando se lo indicó delicadamente a Frank, al día siguiente de su boda, él se sonrió y le dijo que su preciosa cabecita no estaba hecha para preocuparse de las cosas de negocios. Le sorprendió incluso que ella supiese lo que era una hipoteca, que al principio pareció divertirle. Pero esta diversión pasó pronto y se tornó en desagrado, ya en los primeros días de su matrimonio. En una ocasión, incautamente le dijo que había gente, tuvo cuidado de no revelar nombres, que le debía dinero, pero que no podía pagar por el momento. Y naturalmente no quería hacer mucha presión sobre amigos antiguos y gente distinguida. Frank lamentó después haberse lo dicho, porque desde entonces ella le había hecho preguntas sobre el particular una y otra vez. Lo hacía con aire infantil y encantador por sentir la curiosidad, decía, de saber quién le debía y cuánto. Frank se mostraba muy evasivo en el asunto. Tosía nerviosamente y agitaba las manos y repetía las tan acostumbradas frases sobre su linda cabecita. Había comenzado a penetrar en él la idea de que esa misma linda cabecita era excelente para los números. En verdad, mucho mejor que la de él. Y el fenómeno era inquietante. Se quedó atónito al ver que podía sumar rápidamente y de memoria una larga columna de cifras, cuando él necesitaba papel y lápiz para más de tres cantidades. Y las fracciones no presentaban para ella la menor dificultad. Le parecía a él que había algo incongruente en que una mujer estuviese al corriente de las fracciones y de las cosas de negocios. Y es más, creía que si alguna mujer tenía la desgracia de poseer conocimientos tan inexplicables en una dama, debía fingir no tenerlos. Ahora le desagradaba hablar de negocios con ella tanto como le había gustado hacerlo antes de casarse. Veía que ella lo entendía todo demasiado bien. Y experimentó la usual indignación masculina contra la doblez de las mujeres. Se añadía a ello el usual desencanto masculino al descubrir que una mujer tiene cerebro. Lo pronto o tarde que en su vida matrimonial se enterara Frank del engaño que Escarlata había utilizado para casarse con él, nadie lo pudo saber. ¿Acaso la verdad surgió ante sus ojos cuando vio a Tony Fontaine, evidentemente libre de todo lazo sentimental, y que fue a Atlanta por cuestión de negocios? ¿Acaso le fue dicha más directamente en las cartas de su hermana desde Jonesboro? Su hermana no podía explicarse tal boda. Ciertamente no lo supo por la propia Suelen. Jamás le escribió, y naturalmente él no podía escribir explicándolo. ¿De qué servían las explicaciones de todos modos, ahora que ya estaba casado? Le angustiaba en su fuero interno la idea de que Suelen no conociese la verdad porque siempre habría ella de creer que él la había traicionado rufianamente. Era probable que así lo pensasen todos y que le criticasen. Ello lo colocaba en embarazosa posición. Y no cabía justificarse, porque no podía ir a contar que había perdido la cabeza por una mujer, y un caballero no podía publicar el hecho de que su esposa le había cazado con un embuste. Escarlata era su esposa. Y una esposa tiene derecho a la lealtad de su marido. Además, no podía llegar a creer que ella se había casado sin sentir el menor afecto hacia él. Su vanidad masculina no permitía que tal idea se albergase por mucho tiempo en su imaginación. Era más lisonjero suponer que ella se había enamorado de él tan violentamente que hasta había recurrido a una falacia para conseguirlo. Pero todo era muy enigmático. Comprendía que él no era muy buen partido para una mujer a quien doblaba la edad, bonita e inteligente además. Pero Frank era un caballero, y se reservó las dudas para su fuero interno. Escarlata era su esposa, y él no podía insultarla haciéndole embarazosas preguntas que, después de todo, no podían remediar las cosas. Y no es que Frank desease de modo especial remediarlas, porque le parecía que su matrimonio había de ser feliz. Escarlata era la más encantadora e interesante de las mujeres, y la consideraba perfecta por todos estilos, excepto en el detalle de ser obstinada. Frank supo desde los primeros tiempos de su vida conyugal que, mientras se hacía lo que Escarlata quería, esa vida podía ser sumamente agradable. Pero cuando se la contrariaba, complaciéndola en todo, era tan alegre como un chiquillo. Se reía con gran facilidad, gastaba bromitas inocentes, se sentaba en sus rodillas y le tiraba de las barbas hasta hacerle confesar que se sentía veinte años más joven. Sabía mostrarse inesperadamente cariñosa y atenta, calentándole las zapatillas ante la chimenea cuando llegaba a casa por las noches, preocupándose de si se había mojado los pies y de sus interminables catarros de cabeza, y recordando siempre que a él le gustaba la molleja de pollo y que echaba tres cucharadillas de azúcar al café. Sí, la vida con Escarlata era plácida y confortable, mientras todo se hacía a gusto de ella. A las dos semanas de casados, Frank atrapó la gripe y el doctor Middy le mandó guardar cama. El primer año de la guerra, Frank había pasado dos meses en el hospital con pulmonía y desde entonces temía mucho recaer, razón por la cual se alegró de poder quedarse a sudar bajo tres mantas y beber los brebajes calientes que mamita y la tía Pitipat le llevaban de hora en hora. La enfermedad se prolongó y conforme pasaban los días, Frank se preocupaba más y más por su tienda. Esta había quedado a cargo del dependiente del mostrador que venía a la casa todas las noches a informar acerca de las transacciones hechas en el día. Pero Frank no se hallaba satisfecho. Se inquietaba tanto que Escarlata, que había estado aguardando una oportunidad de tal índole, posó su fresca manita sobre la frente del enfermo y dijo. Ahora, amor mío, me enfadaré si te pones así. Yo iré a la ciudad y veré cómo van las cosas. Y allí fue, sonriendo mientras acallaba sus débiles protestas. Durante las tres semanas siguientes a su boda, tenía verdadera ansia de ver cómo estaban sus libros de cuentas y averiguar el estado de sus finanzas. ¡Qué suerte que él estuviese enfermo en cama! La tienda estaba emplazada cerca de cinco puntos y su tejado nuevo se destacaba reluciente entre los ahumados ladrillos de las demás casas viejas. Un tejadillo de madera cubría la acera hasta el borde del arroyo y en las largas barras de hierro que conectaban los soportes se ataban los caballos y muías que inclinaban la cabeza bajo la lluvia fría y persistente, con los lomos protegidos por mantas y cobertores. El interior de la tienda era casi como el establecimiento de Bullard en Georgeboro, salvo en que aquí no había ociosos ante la roja y candente estufa afilando ramitas con la navaja y escupiendo chorros de jugo de tabaco sobre las escupideras colmadas de arena. La tienda, aunque mayor que la de Bullard, era mucho más oscura. El tejadillo de madera impedía el paso a la luz del día invernal y el interior de la tienda aparecía sombrío y pobretón, ya que sólo unos tenues haces de luz penetraban en ella a través de las altas ventanillas de las paredes laterales. El piso estaba cubierto de húmedo serrín y en todas partes se veía polvo y suciedad. Existía cierta apariencia de orden en la parte delantera de la tienda, en donde altos estantes se elevaban hasta las sombras, rebosantes de rollos de paño, de loza, de enseres de cocina y de artículos diversos. Pero en la parte de atrás, al otro lado de los departamentos de madera, reinaba el caos. Aquí no había pavimento en regla y la confusa colección de géneros estaba amontonada de cualquier modo sobre la endurecida tierra. En la semioscuridad, Escarlata percibió cajas y balas de mercancías, arados, guarniciones y sillas de montar y ataúdes baratos de pino. Muebles de segunda mano, que iban desde la madera ordinaria hasta la de palorosa, surgían entre las tinieblas, y la lujosa pero gastada tapicería de brocado o de seda contrastaba incongruentemente con el miserable ambiente. Tazones, jarras y vacinillas de loza se alineaban por el suelo en compactas hileras, y junto a las cuatro paredes había profundos nichos, tan oscuro que tuvo que sostener la lámpara encima de ellos para descubrir que contenían semillas, clavos, tornillos e instrumentos de carpintería. Yo hubiera imaginado que un hombre tan minucioso y detallista como Frank lo tendría todo más ordenado. Pensó mientras se limpiaba con un pañuelo el polvo de las manos. Esto es una porquería. Vaya un modo de tener una tienda. Si quitase el polvo a los géneros y los pusiese a la vista de los parroquianos, vendería todo con mucha mayor rapidez. Y si sus géneros se hallaban en tan deplorable estado, ¿cómo andaría su contabilidad? Voy a ver su libro de cuentas, pensó, y cogiendo la lámpara volvió a la parte delantera de la tienda. Willy, el muchacho del mostrador, se mostró algo reacio en entregarle el sucio libro mayor. Era evidente que compartía la opinión de Frank de que las mujeres estaban de más en las cosas comerciales. Pero Escarlata le cerró el pico con cuatro palabras tajantes y le mandó que se fuese a comer. Se sintió más a sus anchas después de que él se fue, porque su desaprobación la molestaba. Se sentó en una silla con asiento de rejilla, junto a la enrojecida estufa. Encogió una pierna bajo la otra y colocó el libro sobre su regazo. Era la hora de comer, y las calles estaban desiertas. No entró ningún comprador. Estaba sola en la tienda. Fue volviendo las páginas lentamente, ojeando curiosamente nombres y cifras escritos por la cuidadosa y caligrafiada mano de Frank. Era lo que ella esperaba. Frunció el ceño al ver esta nueva prueba de la falta de sentido comercial de Frank. Por lo menos 500 dólares en débitos. Algunos con varios meses de antigüedad aparecían apuntados bajo los nombres de personas que Escarlata conocía muy bien. Los Meriwether y los Helsing, entre otros muy familiares para ella. Juzgando por los deprecatorios comentarios de Frank acerca del dinero que la gente le debía, se había imaginado que las sumas eran muy pequeñas. Pero aquello... Si no pueden pagar, ¿por qué siguen comprando? Pensó irritada. Y si él sabe que no pueden pagar, ¿por qué sigue vendiéndoles cosas? Muchos de ellos podrían pagar si él los forzase un poco. Los Helsing ciertamente podrían pagar, ya que les es dable regalar a Fanny un vestido nuevo de raso y celebrar una boda tan costosa. Frank es demasiado blando y la gente se aprovecha. Si cobrase siquiera la mitad de este dinero, podría comprar el taller de aserrar, a pesar de haberme dado el dinero para los impuestos. Entonces pensó... No puedo imaginarme a Frank dirigiendo un taller de aserrar. ¡Santo Dios! Si lleva la tienda como un establecimiento de beneficiencia, ¿cómo puede esperar ganar dinero con un taller así? El sheriff se lo iba a quitar antes de un mes. Pero yo podría llevar la tienda mejor que él. Y también sabría dirigir un aserradero mejor que él, aunque ahora no tenga idea del negocio de maderas. Era una idea más que atrevida, la de que una mujer pudiese dirigir un negocio igual o aún mejor que un hombre. Era una idea revolucionaria, pensó Escarlata. Pero se había criado en la tradición de que los hombres eran miniscentes y las mujeres no pecaban de inteligentes. Por supuesto, había descubierto que aquello no era realmente cierto. Pero la agradable ficción todavía ocupaba un lugar en su mente. Hasta entonces, jamás había fijado en palabras una idea tan original. Se quedó sentada y quieta, con el libro en las manos, con la boca entreabierta por la sorpresa, recordando que durante los meses de estrechez en Tara, ella había estado haciendo una labor de hombre y la había hecho bien. Le habían enseñado a creer que una mujer sola era incapaz de hacer nada, pero ella se las había arreglado para dirigir la plantación sin un hombre que la ayudase hasta que llegó Will. —¿Cómo? —exclamaba mentalmente—. Las mujeres pueden hacer cualquier cosa, todo sin auxilio masculino, excepto parir hijos. Y Dios sabe que ninguna mujer con los sentidos cabales tendría hijos y pudiese evitarlo. Con la idea de que ella era tan capaz como cualquier hombre, surgió de Escarlata una oleada de orgullo y un violento deseo de probarlo, de ganar dinero por sí sola, como lo ganan los hombres. —Dinero que sería suyo propio, del que no tendría que pedir ni que dar después cuentas a ningún hombre. —¡Qué lástima que no tenga yo dinero bastante para comprar el aserradero! —dijo en voz alta, suspirando. —Estoy segura de que lo haría funcionar magníficamente, y no dejaría que saliese de él a crédito ni una astilla. Suspiró otra vez. No podía sacar dinero de ninguna parte, y por lo tanto la idea era irrealizable. Frank era el que tenía que cobrar el dinero que le debían y adquirir ese taller. Era un medio seguro de hacer dinero, y cuando fuese dueño del negocio, ya descubriría ella alguna manera de hacerle ser más comerciantes sus transacciones de lo que había sido con la tienda. Arrancó una de las últimas páginas del libro de cuentas, y comenzó a copiar la lista de deudores que no habían hecho pago alguno en los meses recientes. Tendría que hablar de ello a Frank en cuanto llegase a casa. Debía hacerle comprender que aquellas gentes tenían que liquidar sus deudas, aunque fuesen viejos amigos, aunque fuese embarazoso reclamarles el dinero. Claro que ello disgustaría a Frank, quien era tímido y deseaba conservar la buena opinión que de él tenían sus amigos. Su delicadeza era tal que antes perdería ese dinero que obrar como un verdadero comerciante para lograr el cobro. Y probablemente diría que nadie tenía ahora dinero para pagarle. Bueno, ¿acaso fuese así? La pobreza no era cosa nueva para ella. Pero casi todo el mundo había podido salvar plata o alhajas o apegarse a una finquita. Frank podía aceptar algo de eso en vez de dinero contante. Podía imaginarse ya cómo Frank habría de gemir cuando ella le expusiese la idea. Llevarse las alhajas o las propiedades de sus amigos. Bueno, se dijo con una sacudida de hombros. Que gima todo lo que quiera. Yo le voy a decir que si él se conforma con ser pobre toda su vida por causa de los amigos, yo no. Frank jamás llegará a ser nada como no muestre más energías. Y tiene que llegar a ser algo. Tiene que ganar dinero. Aunque para ello me vea obligada yo a ponerme sus pantalones. Estaba escribiendo aceleradamente, con la expresión tensa por el esfuerzo y la lengua apretada contra los dientes, cuando se abrió la puerta de la calle y una ráfaga de frío viento barrió la tienda entera. Un hombre alto entró en el tenebroso compartimiento con pasos ligeros y silenciosos como los de un indio. Y al levantar los ojos, Escarlata vio a Red Butler. Estaba resplandeciente con su nueva indumentaria, con un abrigo que ostentaba una airosa pelerina echada hacia atrás sobre sus fuertes hombros. Se quitó su alto sombrero de copa en una gran reverencia, cuando sus miradas se cruzaron y se llevó la mano a la pechera de una impecable camisa a pliegues. Sus blancos dientes relucían al destacarse de su morena tez, y sus osados ojos parecieron escudriñarla totalmente. —¡Querida señora Kennedy! —dijo avanzando hacia ella, y soltó una ruidosa carcajada. Al principio, ella quedó tan asustada como si un fantasma hubiese invadido la tienda. Pero enseguida, apresurándose a sacar el pie, que tenía encogido debajo de una pierna, se incorporó rígidamente y le dirigió una fría mirada. —¿Qué viene usted a hacer aquí? Fui a visitar a la señorita Pitipat y me enteré de su matrimonio, y me apresuró, por lo tanto, a venir a felicitarla. El recuerdo de la humillación sufrida con él la hizo ponerse roja de vergüenza. —¡No sé cómo tiene usted la osadía de ponerse ante mi vista! —Muy al contrario. ¿Tiene usted valor para enfrentarse conmigo? —¡Oh! ¡Es usted el más! —¿Y si pactásemos una tregua? —dijo Red sonriéndole, en una sonrisa amplia y luminosa, que revelaba descaro en él, pero no vergüenza de sus propias acciones ni condenación de las ajenas. Involuntariamente, ella hubo de sonreírse también, pero con sonrisa forzada, violenta. —¡Qué lástima que no lo ahorcasen! —Hay otras personas que opinan lo mismo, me temo. —Vamos, escarlata, sosíguese. Parece como si se hubiese tragado un ariete y esto no la favorece, la verdad. Ha tenido ya tiempo suficiente para rehacerse de mi... bueno, de mi pequeña broma. —¿Una broma? ¡No la olvidaré jamás! —Sí, se le pasará. Quiere usted aparecer muy indignada porque le parece que esa es la actitud más procedente y respetable. —¿Qué? ¿Me puedo sentar? —¡No! Él se dejó caer sobre una silla junto a ella e hizo una mueca. —¿Con qué? ¿No pudo aguardarme ni siquiera un par de semanas? —dijo con un suspiro burlón. —¡Qué variable es la mujer! Al ver que ella no replicaba, continuó. —Dígame, escarlata, así, entre amigos. Entre amigos antiguos y muy íntimos. —¿No hubiera sido más acertado aguardar hasta que yo saliese de la cárcel? ¿O es que los encantos de la vida matrimonial con Frank son más atractivos que los de unas relaciones ilícitas conmigo? Como siempre que sus sarcasmos despertaban la ira en ella, la ira luchaba con la risa causada por su mismo descaro. —¡No sea usted absurdo! —¿Y no le importaría satisfacer mi curiosidad acerca de un punto que me viene intrigando desde hace algún tiempo? —¿No ha sentido usted jamás la menor repugnancia femenina? ¿Ningún escrúpulo de delicadeza antes de casarse, no ya con un hombre, sino con dos, por quienes no sentía usted amor, ni siquiera afecto? —¿O es que yo estaba mal informado acerca de la delicadeza de nuestras mujeres del sur? —¡Red! —Ya me ha contestado. —Siempre he creído que las mujeres poseían un temple y una resistencia desconocidos para los hombres, a pesar de la bonita ficción que me enseñaron en la niñez, de que las mujeres son seres frágiles, tiernos y sensitivos. Pero claro, según el Código Europeo de Etiquetas de Mal Gusto, que marido y mujer se amen. De muy mal gusto, en verdad. —Siempre me ha parecido que los europeos tenían razón en este particular. Casarse por conveniencia y amar por placer. Un sistema muy acertado, ¿verdad? —Está usted más cerca del viejo mundo de lo que yo creía. —¡Qué agradable hubiera sido poderle gritar! —¡No me casé por conveniencia! Pero, desgraciadamente, Red estaba al corriente de todo, y cualquier protesta de inocencia ofendida solo suscitaría en él más comentarios punzantes. —Estos son cosas que usted se figura —contestó ella glacialmente. Deseosa de cambiar de tema, le preguntó. —¿Cómo pudo usted salir de la prisión? —¡Ah, eso! —respondió Red con un ligero gesto. —No hubo gran dificultad. —Me soltaron esta mañana. Recurrí a un delicado sistema de comunicar escondidas con un amigo de Washington que figura mucho en las altas esferas del gobierno federal. Un gran tipo. Uno de esos firmes patriotas de la Unión de quienes yo solía comprar mosquetes y miriñaques para la Confederación. Cuando se puso en su conocimiento, de manera adecuada, mi angustiosa situación, se apresuró a utilizar su influencia y me dejaron en libertad. —La influencia lo es todo, Escarlata. Recuérdelo si la detienen alguna vez. La influencia lo es todo, y la culpabilidad o la inocencia es meramente una cuestión académica. —Juraría que no era usted inocente. —No. —Aunque, ahora que estoy libre de trabas, admitiré francamente que soy tan culpable como Cain. Maté al negro. Fue insolente con una dama. ¿Y qué otra cosa podía hacer un caballero del sur? Y puesto que hago mi confesión, debo admitir también que maté a un soldado yanqui de caballería después de tener unas palabras con él en un bar. —¡Jamás me acusaron de tal pecadillo! Así es que acaso algún otro pobre diablo haya sido arcado por él hace tiempo. Red hablaba de sus crímenes con tanto desparpajo que la sangre se le helaba a Escarlata en las venas. Palabras de indignación subían ya a sus labios cuando se acordó súbitamente del yanqui que yacía bajo la maraña de vides de Tara. Aquello no había inquietado su conciencia más que si hubiese pisado una cucaracha. No podía condenar a Red cuando ella era tan culpable como él. Y como al parecer estoy haciendo confesión general, le diré en estricta confianza, lo que significa que no debe decírselo a la señorita Pitypad, que sí tenía el dinero puesto a salvo en un banco de Liverpool. —¿El dinero? —Sí, el dinero que tanta curiosidad inspiraba a los yanquis. —No fue realmente tacañería lo que me impidió darle el dinero que usted necesitaba. Si yo hubiese girado una letra, se hubieran enterado de un modo u otro y usted no hubiera percibido ni un centavo. Mi única esperanza estaba en no hacer nada. Sabía que el dinero se hallaba completamente seguro porque, si ocurría lo peor, si lo localizaban, si trataban de quitármelo, yo hubiera denunciado a todo patriota yanqui que me vendió municiones y maquinaria durante la guerra. Y algunos de los elevados personajes de Washington no olerían muy bien. De hecho, fue mi amenaza de confesarlo todo lo que me sacó de la cárcel. Yo... —¿Quiere ello decir que... ¿que realmente tiene usted en su poder el oro de la confederación? —Todo no, cielos. —No. —Debe haber por lo menos una cincuentena de antiguos burladores del bloqueo que tienen un poco escondido en Nassau, en Inglaterra y en Canadá. Por eso somos muy mal mirados por los confederados, que no supieron ser tan listos como nosotros. Yo puse cerca de medio millón. Piénselo, Escarlata. Medio millón de dólares si hubiese usted dominado su fiero carácter y no se hubiese precipitado al lazo conyugal otra vez. Medio millón de dólares. Escarlata sintió una punzada casi como de dolor físico al pensar en una cantidad tan grande. Las irónicas palabras de Red pasaron por su cabeza sin que ella las oyese siquiera. Era difícil creer que existiese tanto dinero en aquel mundo amargo y empobrecido. ¡Tanto dinero, tanto dinero! Y alguien lo tenía, alguien que lo tomaba como cosa de juego y que no lo necesitaba. Y ella sólo tenía un esposo enfermo y abiejado, y esta sucia y miserable tiendecilla como protección contra un mundo hostil. No era justo que una mala persona como Red Butler poseyese tanto y que ella que soportaba tanto peso tuviese tan poco. Indignaba verlo delante con su elegante indumentaria, atormentándola sin piedad. Bueno, no sería ella la que fomentase su vanidad con alabanzas a su inteligencia. Buscaba con ansia palabras para herirle. —Supongo que para usted es muy honroso guardarse el dinero de la Confederación. Pero no lo es. Es un robo como otro cualquiera, y eso no lo ignora usted. No me gustaría tener una cosa así en mi conciencia. —¡Vaya, vaya! ¡Qué verdes están hoy las uvas! —exclamó él serio. —¿Y a quién robo yo? Escarlata quedó en silencio, tratando de hallar quién era exactamente la víctima del robo. Después de todo, Red solo había hecho lo que hizo Frank en menor escala. —La mitad del dinero me pertenece honradamente. Está ganada honradamente con la ayuda de los patriotas de la Unión, que estuvieron dispuestos a traicionar a la Unión mediante un beneficio del 100% en sus mercancías. Parte lo gané con mis pequeñas inversiones en algodón al principio de la guerra. Algodón que compré barato y vendí a dólar la libra cuando los telares británicos comenzaron a necesitarlo. Otra parte la gané especulando con los víveres, porque tenía yo que regalar a los yanquis los frutos de mi trabajo. Pero el resto, eso sí, pertenecía a la Confederación. Procedía del algodón confederado que conseguí pasar burlando el bloqueo y vendí en Londres a elevados precios. —Ese algodón me fue entregado de buena fe para que adquiriese curtidos y fusiles y maquinaria con el producto de la venta. Y yo lo tomé de buena fe para cumplir tales instrucciones. Tenía órdenes de depositar el oro en bancos ingleses a mi nombre, a fin de poseer buen crédito. —¿Te acordará usted de cuando se apretó el bloqueo? Yo no podía hacer salir ningún barco de los puertos de la Confederación ni hacerlos entrar. —¿Qué me cabía hacer? ¿Retirar todo ese dinero de los bancos ingleses como un cretino y tratar de transportarlo a Wilmington? ¿Y dejar así que los yanquis se apoderasen de él? ¿Fue acaso culpa mía que el bloqueo se estrechase tanto? ¿Fue culpa mía que fracasase la causa? El dinero, es cierto, pertenecía a la Confederación. Bueno, hoy no existe la Confederación, aunque nadie lo creería así juzgando por el modo que tienen de hablar algunas personas. —¿A quién debo entregar ese dinero? ¿Al gobierno yanqui? Nadie puede, por tanto, llamarme ladrón. Y mirando a Escarlata, como si estuviera muy interesado en conocer su opinión, sacó de su bolsillo un estuche de cuero y empezó a fumar un puro de grandes dimensiones, aspirando su aroma con complacencia. —¡Que se vaya al infierno! —pensó ella. —Siempre tiene más razón que yo. Siempre hay algo capcioso en sus argumentos, pero nunca acierto a descubrir el qué. Podría usted distribuirlo entre los pobres que lo necesitan. La Confederación ha desaparecido, pero quedan muchísimos confederados y sus familias que se mueren de hambre —dijo con dignidad. Red echó la cabeza hacia atrás y se rió descortesmente. —Nunca está usted tan encantadora o tan absurda como cuando suelta alguna hipocresía como esa —exclamó con aire francamente divertido. —Diga siempre la verdad, Escarlata. No sabe usted mentir. Los irlandeses son los que peor mienten en el mundo entero. Vamos a ver, sea franca. A usted jamás le importó un comino la difunta confederación, y los confederados hambrientos le importan todavía menos. ¿Alzaría usted grandes gritos de protesta si yo sugiriese siquiera distribuir todo ese dinero sin darle a usted la parte del león? —No, no necesito su dinero —comenzó a decir la joven, tratando de adoptar un aire digno. —¿De veras que no? —Ahora mismo siente comezón en la palma de la mano. Si le mostrase una moneda de veinticinco centavos, daría usted un salto para cogerla. —Si ha venido usted aquí para insultarme y burlarse de mi pobreza, le deseo muy buenos días —replicó ella, tratando de desembarazar su regazo del pesado libro mayor, a fin de poder levantarse y causarle más impresión. Al instante, él fue quien se puso en pie, inclinándose hacia ella y riéndose al empujarla otra vez a su sitio. —¿Cuándo se le curará esa predisposición a enfadarse en cuanto le dicen la verdad? Nunca tiene usted inconveniente en oírla si se trata de los demás. —¿Por qué la irrita, pues, que se la digan a usted? —Yo no la insulto. —Creo más bien que la manía adquisitiva, el afán de poseer, es una excelente cualidad que debía ser reconocida y admirada por todos. No estaba muy segura de saber qué era eso de la manía adquisitiva, pero como él la alababa, se sintió algo más calmada. —No he venido aquí a gozarme en su pobreza, sino a desearle larga vida y felicidad en su matrimonio. A propósito, ¿qué le pareció a su hermanita suelen, su latrocinio? —¿Mi qué? —Que le quitase a Frank delante de sus propias narices. —Yo no. —Bueno, no discutamos el calificativo. ¿Qué dijo? —No dijo nada. Sus ojos saltaron dismintiendo sus palabras. —Muy generoso por su parte. Ahora dígame algo sobre su pobreza. Tengo seguramente el derecho de saber algo después de su reciente excursión a la cárcel. —¿No tiene Frank tanto dinero como usted esperaba? —No había medio de escapar de su insolencia. O tenía que aguantarla o pedirle que se marchase. Y ahora no quería que se fuese. Sus palabras llevaban un agudo aguijón, pero era el aguijón de la verdad. Él sabía lo que ella había hecho y por qué lo había hecho, y no parecía que eso la rebajase en su concepto. Era una persona a quien siempre podía decir la verdad. Y si bien sus preguntas eran enojosamente brutales, parecían estar inspiradas por un auténtico interés hacia ella. Era un alivio poder decir la verdad, porque hacía muchísimo tiempo que no podía hablar a nadie francamente acerca de ella misma y de sus motivos. En cuanto quería ser franca, todo el mundo parecía horrorizarse. Hablar con Red era comparable solo a una cosa. A la sensación de comodidad y de agrado que se experimenta al ponerse unas zapatillas viejas después de haber estado bailando con zapatos demasiado estrechos. —¿No consiguió el dinero para la contribución? No me diga que en Tara se hallan ustedes en la misma situación crítica. Su voz tenía ahora un tono muy diferente. Ella levantó los ojos para mirarlo y sorprendió una expresión que le chocó y la intrigó al principio. Y luego le hizo sonreír repentinamente, una sonrisa dulce y encantadora que ahora aparecía muy raramente en su fisonomía. ¡Qué gran canalla era! Pero qué simpático sabía hacerse en ocasiones. Escarlat adivinaba ahora que el verdadero motivo de su visita no era el de torturarla, sino el de asegurarse de que ella había logrado el dinero que tan desesperada la puso. Comprendía ahora que él se había precipitado a ir a verla tan pronto como quedó en libertad, sin querer aparentar prisa alguna, para prestarle el dinero si todavía lo necesitaba. Y sin embargo, tenía que atormentarla e insultarla y negaría que hubiese tenido tales intenciones si ella lo acusase de tenerlas. Era un hombre incomprensible. ¿Se interesaba por ella realmente más de lo que quería admitir? ¿O tenía algún otro motivo? Probablemente esto último, pensó. ¿Pero quién podría decirlo? ¿Hacía cosas tan extrañas? No, la situación no es ya tan crítica. Obtuve el dinero. Pero no sin lucha, estoy convencido. ¿Consigue usted reprimirse hasta tener el anillo nupcial en el dedo? Procuró no sonreírse al escuchar una síntesis tan exacta de su conducta, pero no pudo menos de dejar ver dos hoyuelos en sus mejillas. Red volvió a sentarse otra vez, estirando cómodamente sus largas piernas. Bueno, cuénteme algo acerca de su pobreza. ¿La engañó ese zorro de Frank acerca de sus circunstancias? ¿Perecería una paliza por abusar así de una mujercita tan cándida? A la escarlata, cuéntemelo todo. No debería usted tener secretos conmigo. Seguramente conozco ya a los peores. ¡Oh, Red! ¿Es usted el más... Bueno, no sé qué iba a llamarle. No, no es que me engañase, pero... Repentinamente fue un gran placer para ella descargarse de todo lo que pesaba sobre su mente. Red, si Frank cobrase siquiera todo el dinero que le deben, no me inquietaría lo más mínimo. Pero hay una cincuentena de personas que le deben dinero y él no quiere apretarles. Es tan escrupuloso. Dice que un caballero no puede portarse así con otro caballero. Y posiblemente pasarán meses antes de que cobremos ese dinero, si lo cobramos. Bueno, ¿y qué? ¿No tienen ustedes lo suficiente para comer hasta que él cobre? Sí, pero... Bueno, el caso es que no me vendría mal un poco de dinero en este momento. Sus ojos brillaron al acordarse del taller de aserrar. ¿Acaso... ¿Para qué? ¿Más impuestos? ¿Le importa a usted algo? Sí, porque se está usted preparando para pedirme un préstamo. ¡Oh! Conozco los síntomas y se lo concederé, querida señora Kennedy, sin esa tentadora garantía colateral que usted me ofreció pocos días atrás. Por supuesto que si usted insiste en darla... ¡Es usted el más brutal! De ningún modo. Solo quería tranquilizarla. Sabía que estaría preocupada por ese detalle. No mucho, pero algo. Y estoy dispuesto a concederle el préstamo, pero quiero saber en qué va usted a gastar el dinero. Creo que tengo derecho a saberlo. Si es para comprarse vestidos bonitos o un coche, ahí va, y que le aproveche. Pero si es para comprarle a Ashley Wills un calzón nuevo de montar, siento tener que negarme al préstamo. Roja de cólera, Escarlata tartamudeó antes de poder coordinar las palabras. ¡Ashley Wills jamás ha tomado un centavo mío! ¡Y lo tomaría aunque se muriese de hambre! Es usted incapaz de comprender lo caballero y lo soberbio que es. ¿Cómo lo va a comprender siendo usted lo que es? No comencemos otra vez con los calificativos. Yo podría llamarle unas cuantas cosas que no desmerecerían de todas las que me pudiera usted llamar a mí. Se olvida de que he seguido sus pasos a través de la señorita Pity Pat, y ella es tan modadosa que cuenta todo lo que sabe en cuanto encuentra a alguien interesado en escucharla. Sé que Ashley está en Tara desde que regresó de Rock Island. Sé que incluso usted ha tolerado tener a su mujer a su lado, lo que le habrá costado gran esfuerzo. ¡Ashley es... ¡Oh, sí! Ashley es demasiado sublime para mi terrenal comprensión, dijo él agitando la mano negligentemente. Pero haga usted el favor de acordarse de que fui testigo interesado de su tierna escenita con él en doce robles. Y algo me dice que Ashley no ha cambiado desde entonces. Ni usted tampoco. No hizo un papel tan sublime aquel día, a lo que me parece recordar. Y no creo que el papel que hace ahora sea mucho mejor. ¿Por qué no saca de allí a su familia y se pone a trabajar? Por supuesto que ello será un capricho mío, pero no tengo intención de prestarle usted un centavo para Tara y contribuir a la manutención de Ashley. Entre hombres hay un nombre muy feo para los que permiten que una mujer los mantenga. ¿Cómo se atreve usted a decir tales cosas? ¡Ha estado trabajando como un peón negro! A pesar de su cólera, se le desgarraba el corazón al recuerdo de Ashley cortando leña para la cerca de Tara. Y debe de valer su peso en oro como tal peón. Debe ser listísimo con el estiércol y... ¡Él es...! Sí, ya lo sé. Concedamos que hace todo lo que puede, pero no es una gran ayuda, me imagino. De Wills jamás se conseguirá un peón agrícola ni nada útil. Su raza es puramente ornamental. Ahora baje usted de esas erizadas plumas y no haga caso de mis rudos comentarios acerca del orgulloso y honorable Ashley. Es extraño que persistan tales ilusiones aún en mujeres que razonan fríamente como usted. ¿Cuánto dinero necesite y para qué lo quiere? A ver que ella no contestaba, repitió. ¿Para qué lo quiere? A ver si se las compone para decirme la verdad. Sirve lo mismo que cualquier embuste. De hecho, es más práctico porque, si me miente, seguramente lo habré de averiguar y piense cuán embarazoso sería esto para usted. —Recuerde siempre, Escarlata, que de usted lo puedo tolerar todo, todo menos la mentira. Su antipatía, sus iras, todas sus tretas de oficio, pero no la mentira. Bueno, ¿para qué lo quiere? Rabiosa como estaba por lo que Rhett había dicho de Ashley. Hubiera dado cualquier cosa por poder escupirle y arrojarle orgullosamente a su burlona cara la oferta de dinero que hacía. Por un momento estuvo a punto de hacerlo, pero la fría mano del sentido común la contuvo. Devoró su cólera de mala gana y trató de asumir una expresión de placentera dignidad. Él seguía recostado sobre el respaldo de la silla con las piernas estiradas hacia la estufa. —Si hay algo en el mundo que me divierta de veras es el espectáculo de sus luchas mentales cuando una cuestión de principio está en pugna con una cuestión práctica, como es el dinero. —Naturalmente, en usted el lado práctico siempre vence, pero yo continúo a su alrededor para ver si el lado mejor de su naturaleza logra triunfar algún día. Y cuando llegue ese día, haré la maleta y me marcharé de Atlanta para siempre. Hay demasiadas mujeres en las que triunfan siempre los buenos instintos. Bueno, volvamos a los negocios. ¿Cuánto y para qué? —No sé cuánto necesitaré exactamente, pero quiero comprar un taller de aserrar y creo poderlo comprar barato. Y necesitaré un carro y un par de mohías. Quiero que sean mohías buenas y un cochecillo y un caballo para mi uso personal —dijo oscamente escarlata. —¿Un taller de aserrar? —Sí. Y si me presta usted el dinero, podemos hacer el negocio a medias. —¿Y qué demonio haría yo con un taller de aserrar? —¿Hacer dinero? Podemos hacer muchísimo dinero. O bien le pagaré los intereses del préstamo. Vamos a ver qué intereses se considera como remunerativo. —El 50% se considera como muy satisfactorio. —¿50? ¡Ah! Está usted de broma. No se ría usted, hablo en serio. —Por eso es por lo que me río. Me pregunto si otra persona que no sea yo puede comprender todo lo que pasa en esa cabeza que hay detrás de su carita tan engañosamente ingenua. —Bueno, ¿a quién le importa nada todo eso? Óigame, Red, y vea si esto no le parece buen negocio. Frank me habló de ese hombre que es dueño de un molino de aserrar, uno pequeñito que hay en el extremo de Beach Tree Street. Ese hombre necesita dinero contante cuanto antes y está dispuesto a venderlo barato. No hay muchos aserraderos por aquí hoy en día, y dado el modo que la gente tiene de estar reconstruyéndolo todo, puede vender la madera cortada y alisada a cualquier precio. El propietario se quedaría y dirigiría al taller a sueldo. Frank compraría el aserradero el mismo si tuviese dinero. Me figuro que se proponía comprarlo con el dinero que me dio para la contribución. —¡Pobre Frank! ¿Qué va a decir cuando usted le cuente que lo ha comprado y se lo ha arrebatado? ¿Y cómo piensa usted explicar un préstamo de ese dinero sin comprometer su reputación? Escarlata no había pensado para nada en ello, concentrada su mente como estaba en el dinero que el taller habría de reportarle. —¿Con no decirle nada? Pero él sabe que el dinero no se encuentra por las calles. —Le diré... ya está. Le diré que le vendí a usted mis arracadas de brillantes y se las daré. Esta será mi garantía. Cola... viene... como usted la llame. —Yo no la privaré de sus arracadas. —No las quiero, no me gustan. No son mías en realidad, ¿sabe? —¿De quién son? La imaginación de Escarlata se retrotrajo prontamente a aquella calurosa mañana de verano, en que el silencio campestre envolvía a Tara y el hombre vestido de azul yacía al pie de la escalera. —Me las dejó... alguien que ha muerto. Son mías, mías realmente. Tómelas, no las quiero. Prefiero su valor en dinero. —¡Por Dios santo! ¿No sabe usted pensar más que en el dinero? —No. ¿Y si usted hubiese pasado lo que yo tampoco sabría pensar en otra cosa? —replicó ella con franqueza, volviendo hacia él sus verdes ojos. —He descubierto que el dinero es lo más importante del mundo, y Dios me sea testigo de que me propongo no verme sin dinero de aquí en adelante. —Rememoraba el ardiente sol, la blanda tierra rojiza bajo sus pies, el olor a negros de la cabaña tras de las ruinas de doce robles. Recordó el estribillo que su corazón repetía. —Nunca he de volver a tener hambre, nunca he de volver a tener hambre. —Volveré a poseer dinero algún día, mucho dinero, para poder comer todo lo que se me antoje. Y nunca más aparecerán las gachas o los guisantes secos en mi mesa. Y voy a tener preciosas ropas, todas ellas de seda. —¿Todas? —Todas —repitió ella secamente, sin molestarse siquiera en ruborizarse por la insinuación. —Voy a tener dinero suficiente para que los yanquis no puedan desposeerme de Tara. Voy a poner en Tara un tejado nuevo, y un nuevo establo, y buenas moías para arar, y más algodón del que haya usted visto en su vida. Y Wade no va a saber jamás lo que es tener que pasarse sin las cosas que necesite. —¡Jamás! Va a poseer todo lo que quiera. Y toda mi familia jamás volverá a pasar hambre, se lo aseguro. —Usted no comprende esto. Es usted un miserable egoísta. Nunca tuvo usted esos advenedicios yanquis queriéndole arrojar de su casa. Usted jamás se ha visto helado y harapiento y teniendo que matarse a trabajar para no morir de hambre. Él contestó quietamente. —Estuve ocho meses en el ejército confederado. No conozco lugar mejor para aprender lo que es el hambre. —¡El ejército! ¡Bah! Usted jamás ha tenido que recoger algodón ni destruir las malas hierbas entre el maíz. Usted ha... no se ría usted de mí. Las manos de Red se posaron otra vez sobre las suyas al oírla gritar. —No me reía de usted. Me reía de la gran diferencia que hay entre lo que parece usted ser y lo que es realmente. Y recordaba la primera vez que la vi en una merienda al aire libre en casa de los Wilkes. Llevaba un vestido verde y zapatitos verdes y estaba archirrodeada de hombres y muy pagada de su personita. Apostaría que usted no sabía entonces cuántos centavos tenía un dólar. Solo había entonces una idea en su cerebro, la de pescar a Ashley. Escarlata desasió violentamente sus manos de las de Red. —Red, si hemos de continuar tratándonos, tendrá usted que abstenerse de hablar de Ashley Wilkes. Siempre discrepamos, porque usted no puede comprenderle. —Supongo que usted lee en él como en un libro —dijo Red con malicia. —No, Escarlata. Si le presto el dinero, ha de ser reservándome el derecho de discutir sobre Ashley todo lo que quiera. Renuncio al derecho de percibir intereses sobre el préstamo, pero a eso otro no. Y hay un gran número de cosas referentes a ese joven que me interesaría saber. —No tengo por qué hablar de él con usted —contestó Escarlata con sequedad. —Ah, sí que tiene por qué. Yo poseo los cordones de la bolsa, ya lo sabe. Algún día cuando sea usted rica, tendrá facultades para hacer lo mismo con otras personas, es obvio que todavía le quiere. —No le quiero. —Se ve en la manera de apresurarse a defenderlo. Usted no tolero que se haga mofa de mis amigos. —Bueno, dejemos eso a un lado por el momento. ¿Y él? ¿La quiere todavía o Rock Island le hizo olvidarla? Pues que ya ha aprendido a apreciar la joya que tiene por esposa. A la mención de Melanie, Escarlata comenzó a respirar trabajosamente y apenas pudo abstenerse de contarle todo y decirle que solamente el honor retenía a Ashley al lado de Melanie. Abrió la boca para hablar, pero la cerró enseguida. —¿No tiene aún el suficiente buen sentido para apreciar a su mujer? ¿Y los rigores de la prisión no entibiaron su ardor por usted? —No necesito discutir el asunto. Yo sí deseo discutirlo. Había en su voz una nota baja que Escarlata no comprendía ni le gustaba percibir. —Y vive Dios, lo discutiré y espero que usted me responda. ¿Así que está todavía enamorado de usted? —Bueno, ¿y qué si lo está? —gritó Escarlata perdida ya la paciencia. —No quiero hablar de él con usted porque no puede comprender ni a él ni a la índole de su amor. Usted solo comprende esa especie de amor. Sí, ese amor que siente por las criaturas como la Waitlin. —¡Oh! —dijo Red suavemente. —¿Es que yo solo soy capaz de sentir apetitos carnales? —¿Quién sabe usted qué es verdad? —Ahora comprendo sus escrúpulos en discutir el asunto conmigo. Mis sucios labios profanan la pureza de su amor. —Bueno, sí, algo por el estilo. —Me interesa ese amor tan puro. —No sea usted tan malvado, Red. Si es usted tan ruin que crea, ha podido existir algo censurable entre nosotros. —Esa idea jamás entró en mi cabeza, de veras. Pero ¿por qué no ha existido nada criticable entre ustedes dos? —Si piensa usted que Ashley podría jamás... —Luego es Ashley y no usted quien luchó para que no se perdiese esa pureza. La verdad, Escarlata, no debería usted delatarse tan fácilmente. Escarlata dirigió una mirada rebosante de confusión y de ira a la amable pero enigmática fisonomía de Red. —No hay por qué continuar la conversación y no necesito su dinero. Por lo tanto, váyase. —Sí, necesita usted mi dinero. Y puesto que hemos profundizado tanto en el asunto, ¿por qué abandonarlo? Seguramente no puede haber mal alguno en discutir un idilio tan casto, ya que no ha habido en él nada pecaminoso. ¿De modo que Ashley la quiera a usted por su inteligencia, por su alma, por su nobleza de carácter? Escarlata se estremeció interiormente al oír tales palabras. Era evidente que Ashley únicamente la quería por estas cualidades. Era una certidumbre lo que le permitía soportar la existencia. La certidumbre de que Ashley, esclavo de su honor, la quería y la respetaba por todas las cosas bellas encerradas en el fondo de sí misma y que sólo él podía ver. Sin embargo, todo perdía su belleza sublime cuando Red hablaba de ello en tono meloso lleno de sarcasmo. —Me devuelve mis ideales de adolescente el saber que un amor así puede existir en este pícaro mundo. —¿De modo que no hay absolutamente nada de carnal en su amor por usted? Sería igual si usted fuese fea y no poseyese esa piel tan blanca. ¿Y si no tuviese esos ojos verdes que le hacen a un hombre desear saber lo que usted haría si él la cogiese entre sus brazos? ¿Y un modo de mecer las caderas que es una tentación para cualquier hombre que no haya cumplido noventa años? ¿Y esos labios que son... Bueno, no debo permitir que aparezcan mis carnales apetitos. ¿No ve a Ashley nada de eso? ¿O si lo ve, no le produce ningún efecto? Sin proponérselo, la imaginación de Escarlata se retrotrajo al día en que en el huerto los brazos de Ashley la sacudían violentamente entre los suyos mientras la tenía asida, en que su boca parecía quemarla de ella como si no pudiese despegarse. Un color rojo vivo se esparció sobre sus mejillas y ello no pasó inadvertido a Red. —Ya lo veo. La quiere solo por su cerebro —dijo en un tono vibrante, casi de cólera en su voz. ¿Cómo se atrevía él a escudriñar con sus sucios dedos, haciendo que lo único bello y sagrado que existía en su vida pareciese bajo y ruin? Fríamente, resueltamente forzada, los últimos reductos de Escarlata y la información que él exigía iba a aparecer. —¡Sí, sólo por eso! —gritó procurando deshacerse del recuerdo de los labios de Ashley. —Querida mía, no se ha enterado siquiera de si usted tiene o no cerebro. Si era su cerebro lo que le atraía, no hubiera necesitado luchar contra usted como debe haber hecho para mantener este amor tan… diremos, tan santo. Podía vivir muy tranquilo, porque, después de todo, un hombre puede admirar la mente y el alma de una mujer y ser, no obstante, un dignísimo caballero y un hombre fiel a su esposa. Pero debe ser difícil para él reconciliar el honor de los Wilkes con el deseo de su cuerpo, que sin duda siente. —¡Juzga usted los pensamientos de los demás por los propios, tan ruines! —¡Oh, yo no he negado nunca que la deseaba, si esto es a lo que usted se refiere! Pero, a Dios gracias a mí, no me estorban los escrúpulos del honor. Lo que deseo, lo tomo si puedo, y por lo tanto no tengo que luchar ni con ángeles ni con demonios. ¡Qué vida más infernal debe de haber proporcionado usted al pobre Ashley! Soy capaz, asfa, de compadecerle. —¿Yo? ¿Hacer su vida infernal? —Sí, usted. Allí estaba usted, una tentación constante para él, pero como la mayor parte de los de su cuerda, él prefiere lo que aquí pasa por ser el honor a cualquier amor verdadero. Y me parece que el pobre diablo se ha quedado sin honor y sin amor que pueda consolarle. —¡Tiene amor! Quiero decir, me ama. —¿La ama? Entonces contésteme a lo que voy a decirle y termino ya por hoy, y puede coger el dinero y tirarlo por la alcantarilla si quiere, por lo que a mí respecta. Red se puso en pie y arrojó su cigarro a medio fumar en la escupidera. Había en sus movimientos la misma soltura pagana y la misma fuerza contenida que Escarlata había observado en él la noche de la caída de Atlanta. Algo siniestro y terrible. —¿Si la amaba? ¿Cómo demonios le permitió venir a Atlanta a buscar el dinero para la contribución? Antes de que yo permitiese a una mujer que amo hacer esto, yo… ¡Nada sabía! No tenía la menor idea de que yo… ¿No se le ocurre que debiera haberlo sabido? Había en su voz brutalidad apenas reprimida. —Queriéndola como dice usted que la quiere, debiera saber lo que usted habría de hacer en su desesperación. Debió matarla antes de dejarla venir aquí y a buscarme a mí precisamente, santo cielo. Pero él no lo sabía. Si no lo adivinó sin necesidad de que se lo dijesen, jamás conocerá a usted ni a su sublime cerebro. —¡Qué injusto era! ¡Como si Ashley pudiese leer los pensamientos! ¡Como si Ashley hubiese podido retenerla aún sabiendo! Pero ahora lo comprendía repentinamente. Ashley podía haberla detenido. La más leve insinuación suya en el huerto de que acaso algún día las circunstancias variarían y jamás hubiera pensado ella en salir de Tara. Una palabra de ternura, una simple caricia de despedida cuando subía al tren, la hubieran retenido allí. Pero sólo había hablado del honor. No obstante, ¿tendría razón Red? ¿Debía Ashley haber conocido sus propósitos? Se apresuró a descartar de sí tal desleal idea. Por supuesto, él nada sospechaba. Ashley no podía sospechar más que ella pudiese soñar tan siquiera en hacer algo tan inmoral. Ashley era demasiado decente para abrigar tales pensamientos. Red sólo trataba de destrozar su amor. Trataba de destruir lo más precioso que existía para ella. Algún día, pensó con encono, cuando la tienda funcionase como debía y el aserradero estuviese en marcha y ella tuviese dinero, haría pagar a Red la tortura y la humillación que ahora le causaba. Él estaba de pie a su lado, mirándola vagamente divertido. La emoción que le había agitado estaba disipada. ¿Qué le importa eso a usted después de todo? Es cosa de Ashley mía, no de usted. Solamente eso. Siento una profunda e impersonal admiración por su temple escárlata, y detesto ver su espíritu aplastado por tantas piedras de molino. Está Tara. Esto ya es una empresa más que regular para cualquiera. Está su padre, enfermo, por añadidura. Jamás podrá ayudarla en nada. Y tiene a las chicas y a los negros. Y ahora se ha echado encima a un marido y probablemente a la señorita Pitipat también. Lleva ya bastantes cargas para que caigan sobre usted Ashley y su familia. No es una carga. Él ayuda, por el amor de Dios. No me venga más con eso. No es una ayuda. Es una carga y lo será para usted o para otro hasta que se muera. Personalmente estoy harto de él como tema de conversación. ¿Cuánto dinero quiere usted? Afluyeron a los labios de Escarlata mil palabras injuriosas. Después de todos sus insultos, después de arrebatarle todo lo que era más precioso para ella y pisotearla, creía todavía que ella iba a aceptar su dinero. Pero estas palabras no llegaron a pronunciarse. ¡Qué maravilloso sería poder despreciar su ofrecimiento y arrojarlo de la tienda! Mas sólo los que son ricos y están muy seguros pueden permitirse tales lujos. Mientras fuese pobre, tendría que soportar escenas como esta. Pero cuando fuese rica, no toleraría nada que no le gustase, no se abstendría de nada que desease, no sería ni siquiera cortés con las gentes a menos que le fuesen simpáticas. Entonces les diré a todos que se vayan al quinto infierno y Red Butler será el primero. El placer de pensarlo hizo chispear sus verdes ojos y dibujó una semisonrisa en sus labios. Red se sonrió también. Es usted una criatura muy bonita, Escarlata, especialmente cuando está meditando alguna maldad. Y sólo por haber visto esos hoyuelos estoy dispuesto a comprarle una docena de moía si las quiere. Se abrió la puerta de la calle y entró el chico del mostrador limpiándose los dientes con una pluma de ave. Escarlata se levantó, se arrebujó en su chal y anudó las cintas de la capota por debajo de su barbilla. Había tomado una decisión. ¿Está usted ocupado esta tarde? ¿Puede usted venir ahora conmigo? ¿A dónde? Quiero que venga usted conmigo al taller de aserrar. Prometía Frank que no saldría sola en el coche fuera de la ciudad. ¿Al taller con esta lluvia? Sí, quiero comprarlo ahora, antes de que cambie usted de parecer. Él se rió tan ruidosamente que el dependiente se asombró y le miró con curiosidad. ¿Se ha olvidado usted de que está casada? La señora de Kennedy no puede permitir que la vean yendo en coche hacia las afueras de la ciudad con este desprestigiado Butler, al que no reciben en los salones decentes. ¿Ha olvidado usted su reputación? ¡Que se vaya, paseo mi reputación! Quiero ese aserradero antes de que usted cambie de opinión o de que Frank se entere de que lo compro. No ande usted con tonterías, Red. ¿Qué importa una lluvia ligera? Vayamos pronto. Aquel aserradero. Frank se daba al diablo cada vez que pensaba en él, maldiciendo de sí mismo por habérselo mencionado a Escarlata. Ya era malo de por sí que hubiese vendido sus arracadas al capitán Butler, a Butler precisamente, y hubiese adquirido el taller de aserrar sin consultar siquiera a su marido. Pero era mucho peor todavía que no le hubiese entregado a él la dirección. Esto la disgustaba. Parecía como si no tuviese confianza en él o en su criterio. Frank, como los demás hombres, sabía y creía que una mujer debía estar guiada siempre por el superior conocimiento de su esposo, que debía aceptar totalmente sus opiniones y no poseer ninguna propia. Él hubiera cedido ante la mayor parte de las mujeres. Las mujeres eran pequeños seres tan especiales que no importaba satisfacer sus antojillos. Suave y moderado por naturaleza, no estaba en él oponerse mucho a su esposa. Hubiera sido un placer para él, complacer los pueriles caprichos de una personilla así y reñirla cariñosamente por sus infantiles prodigalidades. Pero las cosas que se proponía hacer Escarlata eran inadmisibles. Lo del aserradero, por ejemplo. Experimentó el asombro mayor de toda su vida cuando ella le dijo, contestando a sus preguntas y sonriendo dulcemente, que tenía la intención de dirigirlo ella misma. Dedicarme yo misma al negocio de maderas. Fue la manera que tuvo de expresarlo. Frank no olvidaría jamás el horror de aquel momento. Dedicarse ella a los negocios era inconcebible. En Atlanta no había mujeres dedicadas a los negocios. A decir verdad, Frank no había oído jamás que ninguna señora se dedicase a los negocios en alguna parte. Si una mujer tenía la desgracia de verse obligada a ganar algún dinero para ayudar a la familia en tiempos tan difíciles, lo ganaba de manera discreta y femenina. Junto a un horno, como la señora Mary Weather, o pintando porcelana, cosiendo o tomando huéspedes, como la señora Elsie ni Fanny, o enseñando en una escuela, como la señora Midy, o dando lecciones de música, como la señora Bonnell. Aquellas damas ganaban dinero, pero se quedaban en sus casas para ganarlo, como debía hacer una mujer. Pero que una mujer abandonase la protección del hogar y se aventurase por el rudo mundo masculino, compitiendo en los negocios con los hombres, dándose codazos con ellos, exponiéndose a los insultos y a las murmuraciones, especialmente cuando no necesitaba hacerlo, cuando tenía un marido plenamente capaz de mantenerla. Frank esperaba que ella no quisiese más que gastarle una broma, una broma de dudoso gusto. Pero pronto descubrió que le hablaba en serio. Comenzó a dirigir el aserradero. Se levantaba antes que él para ir en su cochecillo hasta el final de Pitchtree Street, y con frecuencia no volvía a casa hasta mucho después de haber él cerrado la tienda y regresado a cenar en casa de la tía Pitipat. Recorría las largas millas hasta el taller, sin más protección que la del reacio y viejo Peter, cuando por todas partes pululaban los negros liberados y el ampa yankee. Frank no podía ir con ella porque la tienda le absorbía todo su tiempo, pero cuando protestó, ella le dijo en tono resuelto. Tengo que vigilar a ese canallita de Johnson. De lo contrario sería capaz de vender mis maderas y guardarse el dinero. Cuando pueda buscar un hombre que sirva para encargarse del taller, no tendré que ir por allí tan a menudo. Entonces podré quedarme en la ciudad a vender madera. Vender madera en la ciudad. Esto era lo peor. Con frecuencia no aparecía por el taller durante todo el día y se dedicaba a ofrecer el género casi de puerta en puerta. Y en tales días, Frank deseaba esconderse en la trastienda y no ver a nadie. Su mujer vendiendo madera. Y la gente hablaba terriblemente mal de ella. Probablemente de él también, por permitirle que se comportase en una forma tan poco femenina. Se sentía embarazado y al enfrentarse con sus parroquianos desde el otro lado del mostrador y oírlos decir... He visto a su esposa hace pocos minutos en... Todo el mundo se interesaba en decirle lo que ella hacía. Todo el mundo se complacía en contarle lo que sucedió cuando construían el nuevo hotel. Escarlata llegó allí precisamente cuando Tommy Welburn estaba comprando madera a otro individuo. Y ella se apeó del cochecillo entre los rudos albañiles irlandeses que ponían los cimientos y aseguró a Tommy, en pocas palabras, que le engañaban. Dijo que su madera era mejor que la de nadie y más barata de más. Y para probarlo sumó de memoria una larga columna de números y le dio un presupuesto de coste allí mismo. Ya estaba mal eso de haberse metido entre rudos obreros, pero era todavía peor que una mujer mostrase públicamente que conocía las matemáticas de tal modo. Cuando Tommy aceptó su presupuesto y le firmó el pedido, Escarlata no se despidió inmediatamente con discreción, sino que se quedó allí charlando con Johnny Gallagher, el capataz de los operarios irlandeses, un gnomo de malas pulgas que gozaba de pésima reputación. Toda la ciudad habló del asunto durante varias semanas. Para colmo, ganaba dinero efectivamente con el aserradero y ningún hombre podría estar contento de que su mujer tuviese éxito en actividades tampoco femeninas. Y tampoco le entregaba el dinero o parte de él para que se empleara en la tienda. La mayor parte iba a Tara y Escarlata escribía cartas interminables a Will Bentin diciéndole exactamente cómo había que gastarlo. Además, manifestó a Frank que si podía terminar las reparaciones necesarias en Tara, se proponía prestar el dinero que tuviese disponible, pero sobre hipotecas. —¡Dios mío, Dios mío! —gemía Frank siempre que pensaba en ello—, una mujer no debía saber siquiera lo que era una hipoteca. Escarlata hacía toda clase de planes aquellos días, y cada uno de ellos le parecía a Frank peor que el precedente. Habló incluso de construir un bar en el terreno en donde había estado su almacén de depósito hasta que Sherman lo destruyó. Poseer fincas dedicadas a Bernas era un mal negocio. Un negocio de mala nota, casi tan malo como el de alquilar una finca para casa de prostitución. Pero él no podía explicarse por qué estaba mal, y a sus torpes argumentos ella sólo contestaba. —Bah, tonterías. Los bares siempre son buenos inquilinos. Así lo decía el tío Henry. Siempre pagan puntualmente el alquiler. Mira, Frank, se podría construir un bar modesto con la madera de mala calidad que no logro vender, y sacar una buena renta, y con el producto de esta renta y del aserradero podría comprar más talleres de aserrar. —Pero, cariñito, no necesitas más talleres —exclamaba Frank horrorizado. —Lo que debías hacer es vender el que tienes. Te está dando demasiado trabajo, y ya sabes lo difícil que es conseguir que trabajen en él los negros liberados. —Los negros liberados no sirven ciertamente para nada —convino Escarlata, pasando por alto la alusión de que debía desprenderse del taller. —El señor Johnston dice que todas las mañanas, cuando va a trabajar, no sabe si tendrá o no el personal completo. Ya no se puede contar con los negros. Trabajan un día o dos y luego descansan hasta que se han gastado el jornal cobrado, y toda la cuadrilla es muy capaz de perderse de vista de la noche a la mañana. Cuanto más veo los resultados de la emancipación, más criminal me parece. Ha acabado con los negros. Millares de ellos están ociosos, y aquellos a los que podemos persuadir de que trabajen en el taller son tan holgazanes y tornadizos que no vale la pena detenerlos allí. Y si llega una a insultarles... Y no digo nada si se les dan unos cuantos golpes por su bien. La oficina de hombres liberados se echa encima como un pato sobre un insecto. —Monada, ¿tú no permitirás que el señor Johnston pegue a esos...? —No, por supuesto que no. No acabo de indicarte que los yanquis me meterían en la cárcel si lo hiciese. —Apostaría que tu padre jamás dio una paliza a un negro en su vida. —Una sola vez. A un chico de la caballeriza que no cepilló a su caballo después de un día de caza. Pero entonces era distinto, Frank. Los negros libres son de otro género, y una buena paliza le sentaría bien a muchos de ellos. Frank estaba asombrado, no sólo por las opiniones y planes de su consorte, sino por el cambio que se había realizado en ella durante los pocos meses transcurridos desde su matrimonio. Esta no era ya la criatura dulce, suave y femenina que había tomado por esposa. Durante el breve periodo del noviazgo pensó que jamás había encontrado a una mujer más atractivamente femenina. En sus reacciones ante la vida, más ignorante, tímida, asustadiza. Ahora todas sus reacciones eran masculinas. A pesar de sus rosadas mejillas y de sus hoyuelos y de sus agradables sonrisas, hablaba y obraba como un hombre. Su voz era incisiva y decidida, y resolvía las cosas instantáneamente, sin vacilaciones ni rodeos de colegiala. Sabía lo que quería, y salía a buscarlo por el camino más corto, como debía hacer un hombre, no por los ocultos y sinuosos caminos peculiares a las mujeres. No era que Frank no hubiese visto nunca mujeres autoritarias. Atlanta, lo mismo que cualquier otra ciudad del sur, tenía su número de viudas enérgicas a quienes nadie se atrevía a irritar. Nadie podía ser más dominadora que la gruesa señora Meriwether, o más imperiosa que la frágil señora Elsing, ni más astuta para conseguir lo que deseaba que la señora Whiting, con su voz armoniosa y su pelo corto de plata. Pero todos los medios y recursos empleados por esas damas eran siempre recursos femeninos. Se esforzaban por mostrarse diferentes con las opiniones de los hombres, tanto si se dejaban guiar por ellas como si no. Tenían la cortesía de aparentar que seguían los consejos masculinos, y esto era lo que importaba. Pero escarlata no aceptaba más guía que la suya propia, y llevaba sus negocios de manera tan masculina que toda la ciudad hablaba de ella. «Y para colmo probablemente hablarán de mí también por dejarla obrar de un modo tan poco femenino», pensaba Frank acongojado. Además, había lo de aquel butler. Sus frecuentes visitas a la casa de la tía Pitipat eran la peor humillación de todas. A Frank le había desagradado siempre, aún en los tiempos anteriores a la guerra, cuando había tenido negocios con él. Muchas veces maldijo el día en que se le ocurrió llevarlo a doce robles y presentarlo a sus amigos. Se despreciaba por la fría crueldad con que había obrado en sus especulaciones durante la guerra, así como por el hecho de que no había estado en el ejército. Los ocho meses de servicio con la confederación eran conocidos sólo por escarlata porque Red le rogó, con pretendido temor, que no revelase su vergüenza a nadie. Sobre todo, Frank le censuraba por seguir reteniendo el oro de los confederados, cuando los hombres honrados como el almirante Bullock y otros, al hallarse en idéntica situación, devolvieron muchos miles de dólares al tesoro federal. Pero tanto si le gustaba Frank como si no, Red era un visitante asiduo. Aparentemente, era la señorita Pitipat a quien iba a ver, y ésta era tan ingenua que lo creía y se mostraba linsojeada por sus visitas. Pero Frank abrigaba la desagradable sensación de que la señorita Pitipat no era la atracción que le llevaba allí. El pequeño Wade se había aficionado mucho a él, a pesar de ser muy tímido con todo el mundo, e incluso le llamaba Tío Red, lo que molestaba a Frank. Y Frank no podía por menos de recordar que Red había acompañado mucho a Escarlata durante los tiempos de la guerra y que se había murmurado de ellos. Ninguno de sus amigos tenía valor para mencionar nada de eso a Frank, por francas que fuesen sus palabras al juzgar la conducta de Escarlata en lo referente al aserradero. Pero Kennedy no pudo por menos de observar que a Escarlata y a él se les invitaban menos a comidas y a fiestas, y que cada vez recibían menos visitas. A Escarlata le desagradaban la mayor parte de sus vecinos, y estaba demasiado ocupada para ir a ver a los pocos que le eran simpáticos. Así es que la escasez de visitantes no la perturbó lo más mínimo. Pero a Frank le afectaba mucho, una enormidad. Durante toda su vida, Frank había estado demasiado preocupado por la frase que dirán los vecinos, y ahora se veía indefenso ante las repetidas infracciones de Escarlata a las convenciones sociales. Estaba seguro de que todo el mundo desaprobaba a Escarlata y le despreciaba a él por permitirle perder el sexo. Ella hacía muchas cosas que un marido no debía tolerar. Pero si le daba órdenes en contrario, si intentaba criticarla o argumentar con ella, la tempestad descargaba pronto sobre su cabeza. «¡Válgame Dios! Se enfurece con más rapidez y le dura la furia mucho más que a ninguna mujer que yo haya conocido en mi vida!» exclamaba él impotente. Aún en los momentos en que las cosas marchaban más plácidamente, era maravilloso ver cuán pronto la esposa cariñosa y alegre que andaba tarareando por la casa, podía transformarse por completo en una persona totalmente distinta. Bastaba con que él dijese, «Nena, yo en tu lugar, no, para que la tempestad estallara». Sus negras cejas se apresuraban a contraerse en agudo ángulo sobre la naricilla, y Frank se atemorizaba y casi lo dejaba ver. Escarlata tenía el temperamento de un tártaro y la furia de un gato montés, y en tales accesos no parecía preocuparse de lo que decía ni de a quién podía agraviar. Melancólicas nubes se cernían sobre la casa en tales ocasiones. Frank iba pronto a la tienda y se quedaba hasta tarde. Pitipat se escurría hacia su dormitorio como un conejo que corre a meterse en su madriguera. Wade y el tío Peter se retiraban a la cochera, y la cocinera no salía de la cocina ni levantaba la voz en sus cánticos de alabanza al señor. Sólo Mamita soportaba las rabietas de Escarlata con ecuanimidad. Pero Mamita había tenido ya muchos años de entrenamiento con Gerald O'Hara y sus arranques. Escarlata no se proponía tener mal genio y quería realmente ser una buena esposa para Frank, porque le había tomado afecto y le estaba agradecida por su auxilio para salvar a Tara. Pero ponía muy a prueba su paciencia y de diversas maneras. Escarlata no podía respetar a un hombre que se dejaba dominar por ella, y la tímida y vacilante actitud que Frank desplegaba en cualquier situación desagradable, con ella o con los demás, la irritaba extremadamente. Pero hubiera podido perdonar esto e incluso ser feliz ahora que algunos de sus problemas monetarios se iban resolviendo, si no hubiese sido por la constantemente renovada exasperación nacida de múltiples incidentes que revelaban que Frank no era un hombre de negocios ni quería que ella lo fuese. Como se figuraba, Frank rehusó cobrar las cuentas atrasadas hasta que ella le azuzó y lo hizo luego de manera poco firme y de mala gana. Esta experiencia fue la prueba final que Escarlata necesitaba para convencerse de que la familia Kennedy jamás pasaría de cubrir sus necesidades a menos que ella personalmente ganase el dinero que estaba resuelta a tener. Sabía ahora que Frank se contentaría con ir tirando el resto de su vida con la sucia tiendecilla. No parecía hacerse cargo de cuán tenue era la cuerda que sujetaba el ancla de la seguridad y de lo importante que era ganar más dinero en aquellos revueltos tiempos en que el dinero era la única protección contra nuevas calamidades. Frank podía haber sido un buen comerciante en los días fáciles de la antiguerra, pero estaba chapado muy a la antigua, según le parecía a ella, y se emperraba en hacer las cosas a la antigua cuando los días de antes y los métodos de antes ya se habían acabado. Carecía en absoluto de la agresividad indispensable en estos enconados tiempos. Pues bien, ella poseía tal agresividad y habría de emplearla, tanto si a Frank le gustaba como si no. Necesitaba dinero y ella lo estaba ganando, pero con un trabajo duro. En su opinión, lo menos que Frank podía hacer era no estorbar los planes de su mujer, ya que conseguían buenos resultados. Dada su inexperiencia, la dirección del nuevo taller no era cosa fácil, y la competencia era más reñida que al principio, y de ahí que muchas noches, al regresar a su casa, se sintiese rendida, preocupada y malhumorada. Y cuando Frank tosía tímidamente y le decía, nena, yo no haría eso, o nena, si estuviese en tu lugar, tenía que hacer un gran esfuerzo para no estallar en furia y a veces no sabía contenerse. Si él no tenía gallas para hacer más dinero, ¿por qué había de criticarla siempre? Y las cosas por las que se atormentaba eran tan nimias. ¿Qué más daba en tiempos como los actuales que ella no fuese muy femenina? Especialmente cuando el poco femenino aserradero reducía el dinero que se necesitaba tanto para ella como para la familia y para el mismo Frank. Frank deseaba reposo y tranquilidad. La guerra en la que había participado tan concienzudamente le había estropeado la salud. Le había costado su fortuna y había hecho de él un viejo. No deploraba nada de esto, y después de cuatro años de guerra lo único que pedía a la vida era paz y amabilidad, caras sonrientes en derredor suyo y la aprobación de sus amigos. Pronto averiguó que la paz doméstica tenía su precio, y que este precio era dejar que Escarlata hiciese lo que se le antojase, fuere lo que fuere. De ahí que sintiéndose tan cansado de luchar, comprase la deseada paz aún a ese precio. A veces pensaba que valía la pena hacerlo al ver la sonrisa de su mujer cuando ella le iba a abrir la puerta principal en el frío crepúsculo y le besaba en la oreja o en la nariz, o en cualquier sitio impropio, o al sentir su cabecita anidar lánguidamente bajo su brazo por la noche, entre las abrigadas mantas de la cama. El hogar era tan agradable cuando se dejaba Escarlata hacer lo que le viniese en gana. Pero la paz que Frank lograba era falsa, solamente externa, porque la había comprado a costa de todo lo que él creía sagrado en la vida conyugal. La mujer tiene que prestar más atención a su casa y a su familia, y no andar corriendo por ahí como un hombre. ¿Acaso si tuviese un nene? Pensaba. Sonreía al pensar en un nene, y se acordaba de ello con frecuencia. Escarlata había dicho abiertamente que no quería más hijos, pero estos rara vez aguardaban a recibir una invitación especial. Frank sabía que muchas mujeres decían que no querían tener hijos, pero todo esto eran temores y tonterías. Si a Escarlata le naciese otro nene, le querría mucho y sería feliz quedándose en casa a cuidarlo. Se vería entonces obligada a vender el taller de aserrar, y así se terminarían sus problemas. Una mujer necesita hijos para ser completamente feliz, y Frank comprendía que Escarlata no lo era. Por ignorante que él fuese en todo lo que respectaba a las mujeres, no estaba tan ciego que no viese que ella, en ocasiones era desgraciada. A veces, él despertaba por la noche, y percibía el suave ruido de un llanto ahogado en la almohada. La primera vez que se despertó al sentir que la cama se movía a compás de las sacudidas de los sollozos, Frank se alarmó y preguntó. ¿Qué te pasa, cariño mío? Pero ella no le dio más respuesta que un grito vehemente. ¡Déjame, por favor! Sí, un hijo la haría feliz, y apartaría su mente de cosas en las que no tenía por qué interesarse. Más de una vez, Frank suspiraba y le parecía haber logrado capturar un ave tropical resplandeciente con su plumaje de gemas y llamas, cuando él se hubiera contentado simplemente con un vulgar reyezuelo desprovisto de tan brillantes colores. Sí, un pajarillo le hubiera valido más, mucho más.